¡Suscríbete al canal! Y eso que el chaval es de letras. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafael Noñez Pérez, ¿qué tal? Aquí estamos, ven ustedes, no sé si se llega a ver, creo que se aprecia muy bien, aquí tienen ustedes el escudo de España, el escudo de nuestra patria. ¿Por qué está aquí? Pues en realidad no necesitamos ningún motivo, cualquier día sería bueno para colocar la bandera nacional aquí. Tenemos un déficit de símbolos nacionales desde hace muchos años en España, pero en realidad la ponemos ¿por qué? Porque hoy juega la selección nacional española contra Portugal, un país hermano, pero al que hay que ganar en el terreno de juego. Aquí hay algún redactor y redactora que van con Portugal, luego nos lo explicarán. De hecho tenemos también una bandera de Portugal, tíramela, tíramela, mira. No sé si pueden ver ustedes aquí la bandera de Portugal. ¿Han visto? Esto no es por nada, esto es sencillamente porque tenemos redactores españoles, no portugueses, que van hoy y van sinceramente con Portugal. ¿Por qué? Porque es una lógica un poco, en fin, esquizofrénica. Somos tan, 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 tan del Madrid que vamos con Portugal. ¿Por qué? Porque juega allí Cristiano Ronaldo. ¡Ah! Es por eso. Y por lo de Lopetegui. Ah, y por lo de Lopetegui, claro, claro. Eso es lo que lo ha desencadenado todo. Claro, claro, es una cosa muy rara. Uno de ellos, que es Agustín Benito Alba, lo vamos a poder tener hoy aquí y nos lo va a explicar. La otra, Agustín Benito Alba, es muy madridista, muy, muy, muy madridista, al punto que no puede ir con la selección. No le caben dos amores en el mismo corazón. Es como los separatistas catalanes, que soy tan catalán que no puedo ser español. Una cosa un poco rara. Digo que Agustín Benito Alba nos va a explicar esta cosa, esta fórmula sentimental tan extravagante, nos lo va a explicar. Sin embargo, hay otra redactora de Gaceta.es, que se llama Sandra Toro Gil, que ella, sin embargo, no va a dar la cara. Ella nunca se atreve a pasar por aquí. Ella es de Olivenza, tiene más razón. Bueno, en realidad, ella es de una localidad que durante mucho tiempo fue portuguesa, de manera que a ella no podemos recriminarle nada. Pero es que el otro chaval es de Navalcarnero. Sandra, si quieres, puedes venir a contarlo. Ah, que es de Taliga. Es verdad, es de Taliga. De Taliga es una población muy cercana a Olivenza. Olivenza con Z, ya eso, la grafía ya le da a ustedes la medida de cuán portugueses es ese pueblo. Sea como fuere, aquí tienen ustedes la bandera nacional. De hecho, estoy pensando que si Juanma Perendoya, que es el dueño de esta bandera, nos lo permite, vamos a mantener la bandera nacional en esta mesa, hasta que, desde hoy, que juega España, hasta que España caiga eliminada del Mundial. Y luego voy a poner aquí otro plasma con la bandera de España también, Rafa, si te parece. Ah, mira, qué buena idea. Vamos a hacer eso también, venga. Vamos a hacer eso. Y no sé si han visto ustedes que Miguel Gutiérrez Pérez también viene con la Rojigualda. Yo vengo preparadísimo. Con la Rojigualda, con, sí, sí, con una camiseta roja. En fin, que vamos a ganar hoy a los portugueses, que luego ganaremos a los iraníes, que luego ganaremos a los marroquíes, que son nuestros compañeros de grupo, y luego ganaremos los octavos, los cuartos, las semifinales, y seremos campeones del mundo otra vez. Queda dicho, 15 de junio de 2018, Rafa Núñez Huesca en la redacción abierta. Volveremos a ser campeones del mundo. Echa algo de dinero en la casa de apuestas y si ganas... ¿Te imaginas? Sería brutal. Bueno, vamos a hablar largo y tendido porque hoy tenemos un programa bastante deportivo. Vamos a tener a Juanma Pérez Noya dentro de 5 minutos, 5, 6, 7 minutos, para que nos hable sobre la última hora de la selección, para que nos hable también sobre Juren Lopetegui, que se presentó ayer, para que nos hable también de Rubiales, para que nos hable de toda esta polémica que ha desestabilizado a la selección, para que nos hable también del nuevo fichaje o de la confirmación del fichaje de Antoine Griezmann, para que nos hable también de Cristina Ronaldo, que parece que ha hecho algunas cositas mal el señor y que va a tener que pagar algo a Hacienda. Vamos a tener aquí al director de marca, ¿para qué? Para que nos presente algunas de las historias más interesantes. Aquí tienen ustedes mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Es un libro que escribe Alarimón junto con Rafael González Palencia. Va a ser interesante, va a ser también Juanma Brednoia junto con el director de marca y un servidor para hablar sobre las cosas y las anécdotas más interesantes de los mundiales de fútbol. Vamos a tener a concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo. Vamos a tener un debate entre aquí el caballero Miguel Gutiérrez Pérez y Agustín Benito Alba, uno que va con la selección española y otro que va con la selección portuguesa. Y vamos a tener por último y como todos los viernes a Rocío Manzaneque, que saben ustedes que es redactora de la televisión de esta casa y además cinéfila empedernida. Nos va a recomendar películas para poder ver este fin de semana en todos los cines de nuestro país. Y sin más dilación vamos a hacer un breve repaso de la actualidad informativa de hoy. ¿Qué te parece que hablemos sobre el racista Torra? Es el pan nuestro de cada día, ¿no? El pan nuestro de cada día, efectivamente. Tenemos un vídeo en el que el hombre se queda a gusto, ¿no? Que le dice a su majestad, le da órdenes, ¿no? Sí, le exige a su majestad que retire esas palabras que dijo, creo que fue el 3 de octubre, a raíz del 1 de octubre, y que se disculpe ante esa parte de los catalanes que son independentistas. Vamos a escuchar a Quinto Rey y luego lo comentamos, ¿no? Pero tienes que hacerlo de dentro vídeo. Ah, bueno, dentro vídeo. Querría recordar que el rey Felipe es el rey del discurso del 3 de octubre, un discurso aparte que no está dirigido a todos los catalanes. Es un discurso que en una gran parte del país no puede ser aceptado porque aún no se han pedido disculpas por él. Si esta reunión se produce con el rey Felipe, no tenga ninguna duda de que yo le plantearé la gravísima situación política en la que vive el país. Que hay presos políticos, que hay exiliados, que el derecho a la autodeterminación está criminalizado y sobre todo le pediré al rey de España sus palabras de disculpas al pueblo de Cataluña por un discurso que no se tendría que haber pronunciado nunca. Ahí lo tienes. ¿Qué te parece? Esa manipulación del lenguaje, ¿no? Presos políticos en vez de fugados, exiliados, derecho a autodeterminación, cómo usan el lenguaje para su propio beneficio político. Son unos maestros de esto, desde luego. Son unos maestros de la oratoria totalmente, cómo configuran el lenguaje para que les beneficie. Siempre lo han hecho muy bien y lo que pasa es que ya se les está empezando a ver el plumero. Ha habido gente siempre que siempre hemos sabido por dónde íbamos, que nunca nos han engañado. Esta gente son lobos con piel de cordero. Este Quintorra es lobo con piel de lobo y Puigdemont ya lo era. Con Arturma se empezó a asomar la patita, Puyol desde luego nos tenía engañados a todos. El nacionalismo catalán es eso. Es racismo, es supremacismo y es desprecio al vecino. Al vecino que es el aragonés o el balonciano. En realidad es auto-odio porque no son otra cosa que españoles. La alcaldesa de Madrid ha hablado, ¿no? Sí, ha hablado, tema de memoria histórica y dice que los nombres son importantes y que... O sea, porque había una pequeña polémica que era que si se deberían hacer unos homenajes, ¿no? En general o si debería haber unos homenajes en particular a cada persona. Y ella dice que sí, que los nombres son muy importantes. Y después si quieres vamos a escuchar el vídeo y a ver qué te parece, Rafa. Pero tienes que darle paso. Ay, perdona. Dentro vídeo. Creo que los nombres de las personas que fueron fusiladas del 39 al 42 en las tapias del cementerio de la Almudena deben aparecer. Es decir, porque los nombres son muy importantes, eso es lo que identifica. Pero bueno, es una opinión y en todo esto lo vamos a trabajar y vamos a tener en cuenta la manera de entender cuál es el ámbito de la ley de la memoria histórica y cuál es el ámbito de la otra memoria a la que también debemos para que haya esa confluencia que para mí es tan importante. Pues ya han visto ustedes. Dice la alcaldesa de Madrid que hay que poner los nombres de los fusilados, de los represaliados por el franquismo, que obviamente van del 39, a partir del 1 de abril del 39 hasta el 42. Todos represaliados y fusilados por el régimen de Franco. Pero hay, ¿qué pasa con los asesinados en las checas? ¿Qué pasa con los asesinados en Paracuellos? ¿Qué pasa con todos los españoles contrarios al Frente Popular que murieron en Madrid en la fecha anterior al 1 de abril del 39? Los miles de religiosos, 7.000 religiosos asesinados, nada más que por el hecho de serlo durante la guerra civil, Rafa. ¿Y eso qué pasa, claro? Eso no merece ningún tipo de conmemoración y, en fin, ni no entender. ¿Te parece que veamos un VTR, que es un vídeo? Ese si te parece, Rafa, lo vemos luego con el debate. Lo podemos poner en el debate mejor y lo comentamos entre Agustín y yo, sí. Vale, luego. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Juanma Pérez Noya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta. Son las 18 y 19, casi las 6 y 20 de la tarde en la península, las 5 y 20 en la comunidad canaria. Vamos a hablar enseguida en breves instantes con Juanma Pérez Noya, vamos a hablar sobre deportes, vamos a hablar sobre el Mundial de Fútbol, vamos a hablar sobre la última hora de la selección española y también, cómo no, sobre la última hora de lo que ha ocurrido en el Real Madrid, en el Bernabéu, en el Club de Chamartín y también en la Federación Española de Fútbol. Saben que ha habido una polémica, saben que ha habido una controversia, saben que hay algunos medios que están señalando al Real Madrid como responsable de la desestabilización de la selección española. Me gustaría en cualquier caso que vieran al que es el nuevo entrenador, el nuevo seleccionador nacional que ha sustituido a Julen Lopetegui, él ha sido durante mucho tiempo defensa del Real Madrid, él es Fernando Hierro y se presentaba ayer ante los medios y ante los españoles así. Las sensaciones que tenemos todos, de llevar mucho tiempo con este objetivo, mucho tiempo para intentar disfrutar de una fase final, yo creo que llegamos en perfectas condiciones, la concentración empezó el día 28 y con ganas de jugar el primer partido, como yo creo que nos pasa a todas las selecciones. ¿Cómo esperan? No, respeto máximo absoluto por la campeona de Europa, como no puede ser de otra forma, Portugal es una selección con magníficos jugadores, tiene uno de los mejores jugadores del mundo, una selección muy experimentada, una selección que lleva tiempo trabajando con su seleccionador, pero también depende para ganar o perder partido de lo que hagamos nosotros, de nuestro rendimiento y de nuestra confianza. Bueno, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, ya han visto ustedes, ya tenemos con nosotros a Juanma Pérez Noya, vamos a ver si podemos verle, abrimos el plano. No me he peinado hoy mucho, entonces no quieren sacarme yo creo. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Juanma, les decía que va a hablarnos un poco de cuál es la última hora en la selección española, y primero eso, vamos a hacerlo brevemente, porque tenemos al director de marca esperando para ampliarnos esta información y sobre todo para hablar de este libro, mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol, vamos a hablar de lo que he entendido de este libro. Pero antes me gustaría que me hablara sobre la última hora, la selección juega en nada, en dos horas, una hora y media. Sí, y parece que el 11 de Fernando Hierro está más que decidido, Nacho será finalmente el lateral derecho, teniendo en cuenta que Carvajal todavía no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse de esa lesión que se produjo en la final de la Champions, y hoy Arzabal, Odriozola, perdón, hoy Arzabal, Odriozola, el lateral derecho de la Real Sociedad, pues quizás tiene un perfil más ofensivo, y teniendo en cuenta que por esa banda izquierda puede llegar Cristiano Ronaldo, creo que Fernando Hierro ha preferido ser cauto, y dar la salida al jugador del Real Madrid. Arriba, el delantero elegido sería Diego Costa, siempre y cuando Hierro utilice la alineación con la que ensayó ayer, insistimos, porque es el 11... Pero no hay 11 oficial, no se ha hecho público. No, no, en torno a dentro de una media hora, suele hacerse oficial en torno a una hora antes del partido, pues ahí será cuando lo sabremos, pero seguramente, ya decimos, serán los elegidos con los que... ¿Conoces de memoria la alineación? Sí, más o menos, te voy a decir. David Egea, evidentemente es un fijo de la portería, el lateral derecho, Nacho, pareja de centrales Piqué y Sergio Ramos, el lateral zurdo Jordi Alba con Sergio Busquets por delante de ellos, Coque como 8, subiendo y bajando en el centro del campo, estarían Silva, estaría Iniesta y estaría Isco, y arriba el que acompañaría al resto de la punta de ataque sería Diego Costa. Es un 1-4-1-4-1. Sí, depende de luego al final cómo disponga el campo, pero puede ser un 4-1-4-1, pero yo solo veo demasiado alegre para un partido de estas características, posiblemente veamos un 4-2-3-1. 4-2-3-1. A la selección de Portugal, a los rivales, parece que se frotaban los dedos, las manos, con todo lo que ha ocurrido en la selección española en los últimos días. ¿Les ves fuertes? Les veo crecidos. ¿Les ves crecidos? Les veo crecidos. Mira, siempre creo que en un... Los mundiales son torneos de un mes, torneos cortos. Por tanto, si siempre en el fútbol es importante el estado anímico, en torneos así, en ocasiones así, lo es mucho más. Creo que este mundial... Las características a las que llega España a esta cita son muy especiales. Han hecho mucho daño previamente al grupo, pero creo que ahora, y además con líderes como Sergio Ramos o como Piqué, les ha hecho crear una especie de burbuja de coraza para protegerse de todos los ataques externos y quieren reivindicarse diciendo este mundial lo ganamos nosotros. Luego, evidentemente, juegan 31 selecciones más y esto es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Pero creo que, por muy malas que hayan sido las circunstancias previas, al bloque, a este grupo, creo que el vestuario está más que unido y mentalmente preparado para hacer algo bastante grande en el Mundial. Estoy leyendo yo también, últimamente, reflexiones como la que acaba de hacer Juanma Pérez Moya. Es decir, que hemos pasado del catastrofismo y del fatalismo a una suerte de... incluso de optimismo. Que esto podría suponer un... incluso espolear a la selección para... en fin, hacer piña, hacer grupo, aislarse del contexto y del ruido e incluso podría ser favorable lo que ha ocurrido. Vamos a ver. Desde luego, yo creo que nos va a ir en el Mundial en función de cómo nos vaya hoy. Sí, bueno... Hoy es fundamental. A ver, también es cierto que luego los pronósticos pueden ser de una forma y luego... Yo siempre recuerdo, las estadísticas decían es imposible que una selección gane el Mundial habiendo perdido el primer partido. España pierde en 2010 el primer encuentro ante Suiza y gana el Mundial porque luego... No había pasado nunca. Bueno, exactamente, gana el resto de partidos no había pasado nunca y lo conquista. Pero sí que es cierto que de cara a emparejamientos, a cruces, es muy importante este partido. Ojo, que Uruguay ha ganado hoy solo 1-0 su encuentro ante Egipto. Y en el último minuto. Mientras que ayer Rusia se imponía 5-0 a Arabia Saudí. Ahora mismo es primera la selección rusa que recordemos en el grupo A saldrán las dos selecciones que se enfrentarán a los dos que acaben primero en el grupo B, el grupo de España. Por tanto, que quede primera España o segunda España, el hecho de que Rusia, de momento, esté por delante de Ucrania, desde la por delante de Uruguay, es cuanto menos curioso. Casi convendría a, en este momento, ser segundo. Rusia juega en casa. Sí, nosotros tenemos también malas experiencias con los equipos locales, en los mundiales. Por último, y antes de dar paso ya al director de marca, me gustaría que viéramos juntos las declaraciones de ayer en la presentación de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Algunos lo señalan como un ejemplo de madridismo y de compromiso con los colores y otros le acusan de sentimentalismo y de, en fin, declaraciones lacrimógenas. Vamos a verlo. Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Sin ninguna duda. Veré el partido, animaré como un español más. Seguimos oyendo el audio del vídeo, pero no oímos el vídeo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo, sinceramente, espérate un segundo, me viene un estornudo. Estoy emocionado y todo. Si quieres estornudar, va a sonar. La emoción ya digo. No, sinceramente, a mí me llama la atención que haya quien se atreva a criticar el hecho de que Lopetegui tenga un recuerdo hacia su madre o el hecho de que se emocione por volver a la que fue su casa cuando era apenas un niño. De verdad, yo creo que el espectáculo que estamos viendo, el escarnio al que estamos asistiendo en las últimas 48-72 horas hacia Lopetegui no tiene precedentes. Se puede criticar su comunicación con la federación mientras negociaba con el Real Madrid o después, que no todo el mundo sabe lo que pasó porque las versiones quedan rubiales y la versión que da Lopetegui no es la misma, pero bueno, se puede criticar eso. Pero criticar de verdad que ayer se emocione después de las 24 horas que había vivido previas tan duras de haberse quedado sin poder estar en el Mundial peleando por su sueño que era él intentar hacer campeón a una selección que llevaba dos años trabajando con ella, que había renovado, había dado un aire nuevo que todavía alguien considere que está exagerando el sentimentalismo para o dar pena o de verdad me parece de querer hacer daño. No de criticar la figura pública, no de criticar sus argumentos, sino de querer ir a hacer daño. Vamos a ampliar esa información y mucha más relativa a este Mundial y a todos los que le precedieron a la vuelta de publicidad con el director de marca, con Juan Ignacio Gallardo, también estará presente nuestro experto en deportes que es Juego Aprendo Ya. Va a ser después de la puli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta 18, 35, 6 y 35 en la península, 5 y 35 en Canarias. Nos acompaña el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Rafa. El placer es nuestro. Me acompaña también, como ya me acompañaba antes, Juanma Pérez Noya. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viene aquí, está aquí con motivo del Partido de España, está el director de marca, pero sobre todo está aquí con motivo de la aparición muy reciente de este libro, Mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Es un libro que escribe Juan Ignacio Gallardo con, a la limón, con Rafael González Palencia. Juan Ignacio, tú eres el director de marca. Háblanos de Rafael González Palencia que merece también tener su espacio en este programa. Sí, por supuesto. Rafa, ha sido pieza clave en la elaboración de este libro. La verdad es que nos repartimos 50-50, bueno, todo el trabajo de documentación y de redacción a la hora de plasmar todas estas cosas, anécdotas y datos y demás. Rafa estuvo trabajando en marca hasta que, bueno, ha decidido emprender otra nueva aventura profesional a través de Upday para Samsung, es una plataforma de contenedores de noticias y, bueno, pues, un profesional como la Copa de un Pino y la verdad es que un magnífico compañero de viaje en estas líneas literarias. ¿Qué se pueden esperar los lectores, los aficionados al fútbol cuando abran o cuando adquieran este libro? Es de la esfera de los libros. Bueno, pues yo creo que es un libro que plantea varios caminos al lector. Por un lado está el entretenimiento, por otro lado está la información, por otro lado están las curiosidades. Yo creo que en definitiva al final lo que puedes al acabar de leer el libro un conocimiento mucho más profundo de la historia de los mundiales, mucho más allá de lo que tenemos todos en mente. Mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Yo entiendo que, y además esto es muy interesante, yo a veces creo que los periodistas no somos conscientes de lo interesante que es la anécdota, es decir, la historia dentro de la historia, lo que llaman la intrahistoria. Lo que el ojo no ve, que decía Canal Plus en su día, es decir, la anécdota, lo humano. Cuéntanos algo de este tipo, de estas anécdotas que pueden llamar la atención y que por lo general son desconocidas en el mundo de los mundiales. Bueno, la verdad es que hay muchísimas anécdotas aquí, sería difícil pero creo que las que más llaman la atención son las más antiguas, las de los primeros mundiales porque quizás son las más desconocidas, también las más exóticas, estábamos hablando de unas circunstancias completamente... La prehistoria del fútbol, ¿no? Es prácticamente la prehistoria del fútbol, Entonces, pues hay cientos de anécdotas y yo creo que cada epígrafe es un sobresalto, ¿no? Y la verdad es que una pequeña sonrisa viendo cómo era el fútbol antiguo, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, al final, a lo largo del recorrido del libro, te acaba proporcionando muchísima información, hay mucha información desconocida, también hay otras cosas bastante conocidas, ¿no? Y bueno, es cierto que lo más reciente pues lo tenemos como más presente y los que somos apasionados de los mundiales y del fútbol en general, pues hay muchas cosas conocidas, pero sorprenden de las mil, te garantizo que el 70% son muy sorprendentes. ¿Cómo se ha estructurado el libro? Es decir, son mil anécdotas divididas por mundiales, por años, cronológicamente, entiendo. Está dividido cronológicamente para que el recorrido sea ameno y sea fácil de seguir, ¿no? Porque salpicar con un orden aleatorio hubiese sido un poco de desconcierto. Lleva un orden cronológico y además del recorrido por los mundiales, pues también hay un epígrafe para frases, hay un epígrafe, están todos los partidos del mundial con todos los resultados, el lugar donde se jugó, hay también un espacio para los nombres propios que han sido significativos en la historia de todos los mundiales. Bueno, yo creo que el orden, el recorrido del libro está bastante, facilita bastante la lectura. Juanma, tú has tenido la oportunidad de echarle un vistazo al libro, más en profundidad de lo que he podido hacer yo mismo, ¿qué tienes que decirnos? A mí, cuando leo, a los que nos apasionan el fútbol, luego también hay otra variante que es la historia del fútbol, que muchas veces es una gran desconocida y que es muy recomendable que la gente, para entender por qué ocurren ahora ciertas cosas, saber de dónde venimos y saber muchas anécdotas que se desconocen. El hecho de que Austria o que Hungría han tenido grandes generaciones en los años 40, en los años 50, nombres como Matías, sindelar que seguro que muy poca gente, bueno, o que a lo mejor no la suficiente gente que debería conocer, pues tiene constancia de él, que la Hungría de los años 50, la Hungría de Puskas es un precedente en la forma de jugar de otros muchos equipos basados en la posesión, en un centro del campo poblado, saber que al final el fútbol, aunque es un deporte que se juega pues lo típico 11 contra 11, pero que ha tenido tantas variantes y ha dado tanto de sí a lo largo de la historia, merece la pena. Yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio, merece mucho la pena leer sobre todo los inicios del fútbol porque te das cuenta cómo va cambiando el deporte y la sociedad a su alrededor. Poca gente puede concebir que cuando se juega un Mundial en Sudamérica viajen selecciones en barco, que era lo que ocurría al inicio. De hecho nosotros dejamos de ir al primer Mundial, el de Uruguay, el de 1930, porque eran 15 días en barco y era un viaje demasiado largo. De hecho no sé si fueron, creo que fueron muy poquitas europeas, muy poquitas selecciones de Europa. Efectivamente, hubo casi boicote en el sentido de decir cómo nos ponéis un Mundial que ahora mucha gente se ha quejado de la fiesta de la Champions en Kiev. Pues entonces un Mundial en Sudamérica era pero cómo vamos a ir hasta allí. También es relevante saber que quizás el fútbol es uno de los pocos deportes en los que el Mundial organizado por las federaciones predomina sobre los Juegos Olímpicos. También saberse que en su momento Uruguay presúe de tener cuatro Mundiales, bueno, tienen dos Juegos Olímpicos, dos medallas de oro y dos Mundiales. Lo que pasa es que como no había Copa del Mundo del Fútbol en la época en la que ellos ganaron esos dos primeros oros se adueñan del término Mundial. Pues al final la FIFA cuando empezó a organizarlo consiguió que su torneo se impusiese al de los Juegos Olímpicos que también es cada cuatro años. Yo creo que... ¿Hay algún deporte que funcione así? Es decir, que su propia organización sea más importante que las Olimpiadas? Poquitos. Yo creo que no existen... El baloncesto, por ejemplo, la NBA, la NBA, pero no es el Mundial como tal. El Mundial no va a los jugadores estadounidenses. Son clubes, pero digo de naciones yo creo que solo el fútbol tiene la suficiente envergadura como para eclipsar a unas Olimpiadas. Sí, hombre, es un parámetro distinto, ¿no? Los Juegos Olímpicos también es algo muy potente, pero es verdad que el Mundial al final es el momento, para los que amamos este deporte, es el momento estelar, ¿no? Cada cuatro años yo creo que estamos todos desde ayer que empezó esta Copa del Mundo con un subidón de adrenalina, ¿no? Porque al final pues tienes un partido, un Rusia-Arabia-Saudí que al final te apetece ver, ¿no? Eso solo pasa en un Mundial y bueno, yo creo que es el momento cumbre de los aficionados al fútbol. Tenemos algún... una última hora con respecto a la alineación de la selección. Se hablaba mucho sobre consecuencia del cambio de entrenador, de si se iba a mantener la estructura de Julen Lopetegui o no, ¿qué sabemos? Bueno, se confirmaría lo que ya ayer por la tarde noche se adelantaba, ese once con el que habría ensayado Fernando Hierro con Coque acompañando a Sergio Busquets en el centro del campo, Nacho como lateral derecho para tapar un poco las subidas de Cristiano Ronaldo, el lugar de Odrio Zola y arriba Diego Costa como punta. Juan Ignacio, ¿crees que esto va a ser en fin, todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas va a afectar a la selección? Bueno, pues esperemos... Es la gran pregunta, ¿no? Claro, claro. Es la gran pregunta y espero, deseo y confío en que no, en que cuando el árbitro italiano señale el inicio del partido, al final los jugadores son profesionales, se extraerán de todo lo que ha ocurrido y se dedicarán a intentar ganar el partido, ¿no? Entonces confío en que no afecte, de hecho, mira, con esta alineación también que estáis dando, pues se evidencia que Fernando Hierro no va a hacer grandes cambios, o sea, la presencia de Diego Costa como único punta pues es mantener un poco el estilo que estaba implementando Julio Lopetegui, Porque ahí estaba la duda de si iba a jugar con dos, que hubiese supuesto, con dos puntas, hubiese supuesto una variante significativa, al final el hecho que juegue con uno, bueno, pues yo creo que los jugadores se van a sentir cómodos, no va a cambiar excesivamente, más allá de los nombres que pueda estar Nacho en lugar de Odirazole y demás, no cambia sustancialmente, entonces los jugadores se van a sentir cómodos y entiendo que sobre el césped no debe afectar, ¿no? La verdad que las horas previas no es la manera más oportuna Es que hemos hablado de un tanatorio, de la sensación de estar viviendo en un tanatorio en vez de una previa de un mundial. Si hay una manera mala de comenzar un mundial es la que España ha protagonizado, es la peor manera posible, pero bueno, en cuanto empiece el partido pues todo cambiará. Lo hablaba antes con Juanma Pérez Noya que decía Juanma que también fuimos a la primera selección del mundo en perder el primer partido que es la peor manera de empezar un mundial y luego ganar el propio mundial. Bueno, pues a ver si somos la primera también en sufrir la catástrofe que hemos sufrido las 48 horas previas y luego hacernos con el mundial. Pero siempre muchas veces se dan circunstancias como por ejemplo en 2006 que Italia llega con una Juventus descendida con jugadores acusados de haber participado de ser conscientes de sus supuestos amaños con Lippi con el hijo de Lippi del seleccionador también señalado en unas circunstancias muy duras y van y ganan. El mundial por cierto con jugadores negociando con el Real Madrid y el Barcelona como Cannavaro como Zambrota entonces no parece ser que les descentró demasiado pero bueno. Hay otro ejemplo Juanma también no es en un mundial pero es en una Copa la del 92 con Dinamarca que estaban todos en la playa fueron repescados a última hora y ganaron esa Eurocopa o sea que bueno el fútbol al final tiene un punto de irracionalidad que es imposible poner en fórmulas escritas y bueno esto esperemos que no nos afecte y como dices Juanma a lo mejor hasta puede servir de estímulo y de redoblar no sé los esfuerzos y el compromiso de los jugadores para sacarlo adelante igual hasta hay una frase que dice mucho un amigo mío todo lo que sucede conviene esperemos que nos convenga todo lo que ha sucedido vamos a ver vamos a volver a nos alejamos de nuevo de la actualidad falta una hora y cuarto para que empiece que la selección se ponga de largo en el mundial de Rusia pero vamos a volver a la historia de los mundiales me gustaría voy a haceros la misma pregunta a los dos os voy a preguntar por un momento yo creo que los que estamos en esta mesa sentados los tres hemos vivido los mundiales con mucha pasión estoy seguro que tanto yo como vosotros coleccionáis todas esas revistas que los medios de comunicación que los periódicos sacaban os conocí los jugadores en fin quiero que me habléis de un momento al margen de la victoria de nuestras tres victorias en los últimos años en las dos Eurocopas y el mundial pero un momento que tengáis grabado de algún momento de algún mundial pues fíjate yo tengo muchos muchos momentos grabados me quedo con el mundial 82 que es el primero que yo tengo recuerdos serios porque yo tenía 11 años el anterior tenía 7 años y yo creo que mis recuerdos son lo que luego he visto posteriormente la anterior era Argentina 78 Argentina 78 yo nací en el 70 bueno en Argentina tenía 7 años no había cumplido los 8 y ya te digo que mis recuerdos pienso que son sobrevenidos son las imágenes los papelitos en la final con Mario Alberto Kempe pero yo creo que eso no lo recuerdo es porque lo he visto has visto imágenes y luego crees que es tu propio recuerdo exacto mi recuerdo verdadero es ver el partido de la selección española en el mundial 82 pero con una sensación decepcionante de haber puesto tanta ilusión y ver como los sueños se nos descomponían se hacían añicos la verdad es que la historia de España en los mundiales es una historia con más sombras que gozos lo que pasa que es cierto que hemos tenido un gozo superlativo que ha glisado todo lo demás que es la inigualable noche de Johannesburgo y el gol de Iniesta que yo creo que es la descripción absoluta de la felicidad pero la historia de España en los mundiales nos ha hecho sufrir y muchos disgustos que felices fuimos aquel verano del Waka Waka aquello fue aquello trascendió lo deportivo yo recuerdo al país entero subido en una montaña rusa de emociones de orgullo de reconciliación con esos colores que tantas veces en fin producen complejos me pareció fue un verano personalmente muy hermoso Juanma al margen de estas alegrías de las que hablamos mi primer recuerdo también por edad yo recuerdo el álbum de Cromos de Italia 90 no el mundial me acuerdo yo pero tú no te puedes recuerdo el álbum de Cromos a eso me refiero yo lo tengo lleno yo lo tengo exacto yo lo sigo manteniendo yo soy el 85 y no recuerdo nada de ese mundial pero recuerdo el álbum de Cromos no sé si quizás un año después que a raíz de ojearlo ese recuerdo afraguado no durante el mundial sino a posteriori como dice Juan Ignacio pero mi primer recuerdo es el mundial del 94 usa 94 evidentemente el coadazo mítico de Tasotti a Luis Enrique el fallo de Julio Salinas recuerdo perfectamente también ese gol de Guico Echea que nadie sabe si centró o tiró pero sobre todo la rabia el primer bueno quizás yo lloré de rabia antes ya antes de Rife pero el momento del coadazo esa rabia que sentimos todos los españoles que quizás éramos todos más de la selección en esos momentos en una selección amarga o acostumbrada más a perder que muchas veces buscamos excusas para no ser de la selección a día de hoy y yo creo que esa selección y la del 2002 con Argandur el que era con los puños cerrados representaba a 40 y pico millones de españoles también pero sí esos dos recuerdos y luego no recuerdo pero son momentos del mundial que me han impactado mucho leerlos también están presentes en este libro el maracanazo y todo lo que supuso ese mundial y la figura de Barbosa un portero brasileño que falló en ese gol ante Uruguay de Gigi creo que fue que se lo marca por el primer palo y lo cuenta esa anécdota del libro como dice que 50 años después seguía penando por un delito que él no cometió creo que no le llegaron incluso a dejar entrar a ver a la selección brasileña en la previa de la final del mundial 2002 por ser gafe no le dejaron entrar en el hotel la verdad es que esa es una de las historias más dramáticas de los mundiales hay algunas otras también duras pero esa es tremenda es cierto que es el partido emblemático de la historia 200.000 personas que ya daban por hecho que Brasil ganaba se estaba celebrando hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice el capitán de Uruguay no miréis hacia arriba a sus compañeros porque claro son 200.000 personas que estaban allí aplastando y al final de verdad que Gigi marca ese gol que a Brasil fíjate que le valía el empate porque era un triangular marca ese gol que hunde Maracaná hasta el propio presidente de la FIFA tenía su discurso preparado para ensalzar a los brasileños tiene que improvisar la entrega de la copa es un momento emblemático de la historia de los mundiales de fútbol pero es verdad que hay mucho más de cada mundial ya por lo que hemos vivido personalmente lo que hemos leído lo que nos hemos informado lo que hemos visto en imágenes cada mundial tiene momentos bueno yo creo que apasionantes hay un momento se refería el director de marca al momento dramático de Maracaná pero aquello fue dramático en lo deportivo hablamos antes de recuerdos yo tengo un recuerdo también de USA 94 aparte del codazo de Tassotti donde creo que todos los españoles lloramos de rabia a mí me impresionó mucho yo tenía en USA 94 tenía 13 años ¿os acordáis del autogol de Escobar? por supuesto pero luego siempre se ha dicho que le mataron por ese autogol y luego parece que se ha medio demostrado que era un problema que él tenía con el capó que él mandó a asesinar no un problema de narcotráfico sino un problema de mujeres luego en Colombia lo que se ha afirmado es eso que tenía una historia un affair con una chica que le dijeron no vayas por ahí y que el propio cártel distribuyó eso para que se justificase dentro de una ilógica absoluta sea más comprensible su muerte pero sí el gol de Escolar de esa Colombia además que a todo el mundo nos caía bien porque estaba Guita estaba Valderrama que en el Valladolid los hayamos visto en España y que todo el mundo Esprilla creo que estaba también Al final era una selección amable que cae bien siempre en todos los mundiales hay selecciones que caen bien siempre hay alguna que al final se le coge cariño porque avanza porque tiene algún futbolista simpático y yo creo que Colombia en el 94 era esa mira pues si me permites y aprovecho porque además es otro de los libros que tengo publicados con Rafa no sé si se verá no sé si se ve lo voy a coger yo aquí que en la cámara 3 seguro que lo ven Autogoles es un libro que tenemos publicado también Rafa y yo sobre Autogoles y claro que está recogido también el Autogol de Escobar que es el más dramático bueno hay varias versiones evidentemente también fue a la salida de una discoteca hubo una discusión ahí es verdad que se enlazó un poco todo porque parece que le recriminaron ese gol en fin ahí está contada la historia yo creo que aquí nadie si pregunto por cuáles son las bestias negras o los rivales míticos del Real Madrid yo creo que todos tenemos claros España del Real Madrid yo creo que es más fácil saber cuáles son las bestias negras del Real Madrid o los rivales dentro de España obviamente es el Barcelona pero también fuera de España sabemos que hubo una rivalidad con el Milan de Saki el Bayern de Múnich nuestro ogro yo creo que será el principal pero cuáles son los grandes rivales o las bestias negras de la selección la propia selección bueno es verdad que la selección ha sido nuestro peor no enemigo pero sí que a veces ha quedado por debajo de las opciones que todo el mundo le dábamos yo creo que la bestia negra es la que nos ha apartado en cada mundial del camino o sea en Corea fue Al-Gandur la bestia negra no fue Corea fue Al-Gandur bueno en el año 2006 que fue una Francia que quizás nosotros pensábamos que teníamos cierta ventaja porque tenían ya una edad venían pensábamos en retirada y no pero yo creo que quizás por sociología y por política Francia tenemos ahí nuestras diferencias 2010 fue Holanda yo creo que al final Italia fue en el 94 como has recordado anteriormente Italia y Francia quizás y también yo creo que Alemania le hemos tenido mucho respeto a pesar de que no hemos tenido tampoco grandes pero Alemania le hemos tenido mucho respeto pero por cercanía y por historias Italia y Francia por ejemplo Italia se cuenta en el libro la Italia que gana el Mundial con Mussolini hay una semifinal creo que es contra España que a Ricardo Zamora de hecho le parten dos costillas o sea eso es una batalla campal la famosa final del vencer o morir que dice Mussolini a sus jugadores era una época que estaba muy politizada el fútbol se utilizaba como herramienta de imagen hacia el mundo y ahí claro no existen los controles que hay ahora yo creo que también España se quitó un complejo no ya en el Mundial sino cuando ganamos la Eurocopa de 2008 sobre todo cuando superamos la tanda de penaltis contra Italia nos quitamos el corsé que nos atenazaba en lo deportivo y en lo social porque yo creo que hasta ese momento los españoles tenían cierto complejo de inferioridad con respecto al mundo ya te digo trascendía lo deportivo era una cosa social y ahí nos quitamos un complejo el deporte ayudó a que nos sintiésemos no inferiores a nadie que nos sintiésemos en todos los aspectos de la vida un pueblo capacitado para liderar para estar en lo más alto en cualquier actividad de la sociedad y el fútbol que es una herramienta fabulosa como altavoz nos ayudó a sentirnos mucho más orgullosos de ser españoles y mucho más convencidos de nuestras posibilidades y yo creo que a partir de ahí ya no hay bestias negras o sea si no llegamos a más es porque fallamos nosotros yo creo que lo que acaba de decir Juan Ignacio Gallardo es tan importante yo creo que es en realidad la razón por la que el fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes porque es capaz de modificar el imaginario colectivo de una nación y del planeta entero si nos fijamos conocemos a los brasileños y les imputamos una serie de características por su manera de jugar al fútbol y por la imagen que tenemos todos que ha sido el escaparate de Brasil ha sido el fútbol Argentina también a los alemanes gran parte de ese prurito de ese prestigio es por su capacidad de orden que además luego reflejan en el campo los españoles pues eso la creatividad que luego reflejamos en el campo es decir aquí en realidad es un baile de naciones y de estereotipos que luego se ven cumplidos y que el hecho de ganar un mundial no solo supone que hemos ganado un mundial de fútbol sino que el país se reconforta a sí mismo se reconcilia con sus colores a mí me parece algo importantísimo y de una en fin una cosa extraordinaria Juanma sí y además que al final es una pasión y la pasión que se genera durante este mes como decía Juan Ignacio se concentra de una forma exponencial en un periodo corto de tiempo en el que se centran pues las miradas hoy por ejemplo que hay tres partidos ya comienzan tres, cuatro y casi nos sabe poco cuando llegamos a la fase más final y entre partido y partido dos, tres días y casi sufrimos como diciendo pero cómo es posible estar dos, tres días sin un partidazo bueno pues es así la emoción se dispara y efectivamente además se coincide con el verano que todo el mundo en fin con la cervecita en las terrazas es una época alegre es una época feliz es un deleite para los aficionados al fútbol mundiales es un deleite y luego como decías tú antes que si España va avanzando y ya llegamos a semifinales incluso a la final ojalá que ya se une hasta la gente que no le gusta el fútbol ya se convierte exactamente sí, sí, sí ya se convierte en algo social en un momento de celebración social y lo vivimos bueno nosotros estábamos trabajando pero yo lo percibía como en todo en toda España la gente se concentraba quedaba para ver los partidos de España durante el mundial de Sudáfrica gente que le gustaba o no el fútbol ya era disfrutar de tus colores de tu país de la alegría de tus vecinos de compartir esa felicidad eso es lo más bonito que tiene el fútbol me parece maravilloso queda muy poquito tiempo justo para que les pregunte a cada uno de mis invitados al margen de nuestra propia selección cuál ha sido tu selección favorita la que más te haya gustado la que un juego más bonito haya desplegado bueno yo he sido un poco especial a la hora de tener la segunda selección en cada mundial yo fíjate en el mundial de España iba con la selección de la URSS me gustaba el equipo que tenía los futbolistas que tenían yo nunca no me gusta nunca ir con los favoritos siempre elijo una selección en Estados Unidos iba con Suecia que quedamos terceros quedamos siempre voy con una selección menor más de España claro porque ir me parece muy fácil ir con Brasil o ir con Argentina ¿y selecciones míticas a lo largo de la historia? bueno pues la Brasil del 70 evidentemente la que tenemos todos en el imaginario Italia en el mundial de España es de las pocas selecciones que sin ganar pasa la historia y queda en el imaginario colectivo la Argentina de Maradona en fin yo creo que la Francia de Zidane la Francia de Zidane los campeones han dejado los que han ganado bueno esto de Brasil que estás comentando pero los campeones han dejado una impronta que están ya en el libro de oro de la historia del fútbol ¿Holanda? y la Holanda que no gana mundiales pero gana Eurocopa Holanda y Uruguay para mí son dos selecciones que merecen estar en el libro récord de los Guinness porque con tan poca gente que sean capaces de producir tanto fútbol es maravilloso con tan pocos habitantes ambos países pero mi segunda selección siempre ha sido Portugal siempre considero que es un país vecino y hermano al que muchas veces los españoles hacemos mal mirando hacia otro lado en vez de mirar hacia ellos y luego ha tenido grandes jugadores con los que siempre me han gustado mucho como Figo por ejemplo Rui Costa en su momento que siempre ha hecho que Leto hubiese mucho con niño la verdad Fíjense lo que les decía yo antes que aquí juega también hay geopolítica jugando es decir no vamos con Arabia Saudita o con no sé Belice vamos con Portugal y todos sentimos cierta afición por Portugal porque son los hermanos porque son ibéricos y porque son en fin primos hermanos y yo personalmente y sé que en España hay cierta en fin cierta ojeriza a los italianos yo también por afinidad Italia es un país también que me ha gustado mucho que no por ejemplo no responde a los cánones de los que yo hablaba antes Italia es un país que idolatra la belleza con toda su historia con la moda con el diseño con sus coches y sin embargo ha hecho siempre un fútbol muy brusco muy tosco en esto no encajan los italianos pero sí que juega mucho la geopolítica juega mucho en fin la pasión de la que hablábamos antes mil cosas que debe saber sobre los mundiales de fútbol Juan Ignacio Gallardo Rafael González Palencia la esfera de los libros ha sido un placer señor director no el placer es mío de verdad y nada espero que os guste y que lo disfrutéis y que os ayude a conocer un poquito más de lo que es la historia de los mundiales seguro que sí Juanma Pérez Noya un placer vamos a publicidad y nada enseguida en dos minutos estamos de nuevo con ustedes bueno que tal como están ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía en las 7 y 8 minutos de la tarde las 6 y 8 minutos en la comunidad canaria ven ustedes que tenemos una mesa un poco diferente porque tenemos una bandera nacional colocada en la mesa teníamos una bandera de España en ese monitor que habías puesto Miguel sí que la vuelvan a poner si no a ver si la pueden volver a poner tenemos aquí una elástica de la selección nacional que es el equipo con el que vamos Miguel y un servidor y tenemos deberíamos de cambiar una camiseta de Portugal una camiseta de Portugal bien esto es la camiseta de Portugal que la dejo aquí porque es el lugar donde se sienta Agustín Benito Alba Agustín Benito Alba buenas tardes ¿qué tal Rafa? aquí estamos Miguel Gutiérrez Pérez ¿qué tal? ¿cómo estás? a menos de una hora del partido un partido que va a ser interesante faltan 50 minutos para el partido y yo llevo anunciándoles a los espectadores de Intereconomía que hay algunos redactores en este periódico en esta televisión como Agustín Benito Alba que no van con la selección nacional sino van con la selección nacional de otro país en este caso de Portugal ¿qué tienes que decir a esto? No, tengo que decir que yo voy hoy con Portugal yo soy español me considero español deseo a la selección española los mejores éxitos en este mundial pero hoy voy con Portugal porque yo creo que Cristiano Ronaldo va a hacer un gran partido deseo que haga un gran partido en Rusia que le pueda consolidar en su carrera para el Balón de Oro soy una persona de Real Madrid y bueno pues hoy voy con con Portugal con todo lo que me está cayendo la redacción por parte de mi compañero Rafa y de todos el resto de Gaceta y bueno tengo que decir que previsiblemente los dos equipos las dos selecciones pasarán supongo que ganará España si gana España tampoco voy a montar un drama como es lógico pero bueno deseo que Cristiano Ronaldo haga un gran partido yo creo que los argumentos de Agustín para no ir con su país y ir con otro país ajeno al suyo son desde luego los mismos que compartiría cualquier separatista seguro que Quintorra también irá con Portugal y Arnaldo Tegui Bartomeu va con Portugal bueno no va con Argentina ha dicho que no va con España ah bueno Bartomeu por ejemplo que va con Argentina porque su jugador que es Messi es argentino y es la misma lógica que aplica aquí no me compare no me compare ni con Torra ni con no no la lógica es la misma no es la misma lógica no es la misma lógica Bartomeu es que Messi es mi jugador favorito hay muchas personas del Real Madrid que nos sentimos profundamente entristecidos después de lo que se le ha hecho de la humillación que el presidente de la Federación Española de Fútbol el señor Rubiales ha hecho a nuestro entrenador que se llama Jules Lopetegui una humillación que no había pasado en la historia como recordó Florentino Pérez el presidente del conjunto blanco en la rueda de prensa en la presentación de ayer vale Miguel Gutiérrez Terez tú también eres del Real Madrid yo soy del Real Madrid muy del Real Madrid además muy de Cristiano Ronaldo pero soy español y hay que ir con España yo soy exactamente igual de español que tú y que Rafa y sin embargo vas con Portugal pero hoy gustos futbolísticos pues voy con Portugal gustos futbolísticos pero es que no estamos hablando de gustos futbolísticos no es una competición de clubes estamos hablando de naciones y si no está Portugal ¿con quién vas? si no está Portugal si no está Portugal voy con España bueno no lo entiendes iría con Croacia por ejemplo con Luka Modric iría con Croacia es decir que ese señor es más del Real Madrid que español iría con Croacia que tiene a Luka Modric que es el mejor centrocampista del mundo y al que deseo un gran mundial al que deseo un gran mundial es decir esa lógica un tanto esquizofrénica de Agustín Benito Alba tiene que ver con que él va con los jugadores del Real Madrid en el mundial y digo yo la selección que más jugadores del Madrid es la española porque no aplica si no pero yo voy con Isco voy con Asensio voy con Carvajal voy con Sergio Ramos voy con los jugadores del Real Madrid la selección que más jugadores del Madrid tiene es la nuestra hoy quiero que gane Portugal por Cristiano Ronaldo hoy y Sergio Ramos y Isco en España Marruecos voy con España si si pero hoy Isco y Sergio Ramos pero hoy voy con Cristiano Ronaldo hoy voy con Cristiano Ronaldo no pasa nada para gustos colores claro claro los madridistas nos hemos tenido que tragar los madridistas que madridistas todos los madridistas nos hemos tenido que tragar no todos los madridistas nos hemos tenido que tragar durante años el sapo de Piqué de tener un separatista en la selección separatista cuando va con Corazio a Portugal defendiendo un referéndum ilegal ya se olivian se olivian traba a muchos y por eso pues ahora pues ahora han echado a nuestro entrenador y hoy voy con Portugal pero ese es el motivante realmente que hayan echado al OPT y de la selección porque si no lo hubieran echado seguirás con España entiendo o sea el hecho que ha motivado que yo me dirija y él con el conjunto luso un país hermano que el entrenador intenta ponerle vaselina que el entrenador de Real Madrid que se ha ido estando 20 partidos sin conocer la derrota ha sido humillado por el presidente de la federación ha sido humillado por el frente vamos a ver las lágrimas de Julen Lopetegui que también son las lágrimas de Agustín Benito ayer fue un día posiblemente desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida aplausos gracias aplausos Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Sin ninguna duda. Veré el partido, animaré como un español más. Me siento partícipe de ese equipo y estoy seguro que van a hacer un magnífico mundial y no van a entrar en la Copa. Con lo cual, por supuesto, animaré como un español más y estoy seguro que haremos un magnífico mundial. Vamos a ver, Agustín Benito Alba no va con España porque le han hecho mucha pupa a Lopetegui. Y el propio Lopetegui, es decir, el propio implicado, dice, animaré a España como un español más. ¿Pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir en rueda de prensa? Bueno, yo no sé lo que va a decir. La presentación de Real Madrid es el seleccionador, ha dejado todo su equipo que ha llevado en Rusia y tiene que decir que va con la selección española. Pero ya te digo yo que si la selección española gana el mundial, que es lo que desea el señor Julio Lopetegui, le hubiera gustado estar en Rusia. ¿Le hubiera gustado? Nos ha jodido. Le hubiera gustado estar en Rusia y tendrá, pues cierto, que no la han dejado. Le ha hecho su trabajo para ganarle la Copa del Mundo y no la han dejado. Y yo hoy, bueno, pues deseo que sea buen partido, que marque Isco dos goles, que marque Asensio uno, que marge Sergio Ramos de córner otro. Cuatro y cinco Cristiano. Cuatro España y cinco Cristiano. Y ya está, un partidazo. Y el próximo partido España-Marrócos que gana España y España-Irán que gana España, por supuesto, que es mi país. Y del que me siento muy orgulloso, aunque no me gusta el combinado nacional de fútbol. Exactamente, lo estamos viendo. A ver, vamos a hablar de política, porque yo creo que esto ya no da para más. Es algo que yo le venía chinchando a Agustín para, en fin, porque para mí es una situación incomprensible. Ya ha dado las explicaciones pertinentes y ha intentado explicar lo que a mi juicio es inexplicable, pero lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, una vez dicho esto, ya te he dado la oportunidad. Gracias, Rafa. Ahora vamos a hablar de política. Aunque ya les digo que todo pasa hoy por la selección nacional que se enfrenta al equipo de Agustín dentro de 45 minutos. ¿Qué os parece si hablamos sobre el neomarxismo? Hay un filósofo muy jovencito, argentino, que la Contra.tv, la productora esta de vídeos que a mí me gusta tanto, le sigue de cerca. Agustín Laje. Sí, efectivamente. Es un tipo que hace unas reflexiones muy brillantes. La verdad es que los argentinos brillantes son muy brillantes. Y este es un tipo jovencito que quiero que veáis lo que dice sobre cómo ha evolucionado el marxismo, lo que él denomina ahora neomarxismo. Y en función de lo que dice, luego, si os parece, lo comentamos. Tenemos neopopulismos en Europa que son de otro signo ideológico, distintos de los de Latinoamérica. Y acá entra en consideración los intentos por allornarse al siglo XXI que ha hecho el marxismo. El marxismo ha descuartizado, si se quiere, los pilares fundamentales de su complejo teórico-filosófico. Ha prescindido actualmente del materialismo dialéctico. Ha prescindido de la noción de luchas de clases como forma de comprender los sucesos o los pasos que va dando la historia. Ha dejado de entender que existe un fin de la historia en el cual el Estado deja de existir. Y en vez de eso, lo que propone es precisamente un Estado cada vez más grande, pero que no va a encontrar jamás un fin. Que va a ir absorbiendo cada vez más aquellos ámbitos de la sociedad civil, que son propios de la sociedad civil, que son en definitiva donde se resguardan las libertades individuales, poniendo al individuo en servicio del Estado y no al Estado en servicio del individuo. Eso es el neomarxismo y eso lo vemos en términos prácticos todos los días cuando advertimos que nuestros sueldos, que lo que ganamos anualmente tenemos que dejar un 50% para financiar a un Estado que ni siquiera es capaz de devolvernos en viernes públicos cuestiones esenciales que hacen a la naturaleza del Estado como son la seguridad, como son la educación, como es la obra pública. A ver, ¿por dónde empezamos? Miguel, ¿qué te ha parecido? Bueno, me parece que yo siempre tengo la idea de que el Estado es el que tiene que estar para hacer la vida más sencilla de alguna forma a los ciudadanos. Y que estos ciudadanos a su vez tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Y lo que nos ha terminado de comentar en el vídeo, porque es un minuto, seguramente lo dijera durante esa entrevista, es ese neomarxismo, pero en el ámbito antropológico, Rafa, esto estuviste hablando tú un poco ayer con Navajas, con el periodista, que te dijo ese materialismo marxista, se había impuesto en la sociedad, de que todo es material, por lo tanto no existe realmente una moral, no existe... No era una idea trascendente de la vida. Exacto, no una dignidad del hombre, porque al fin y al cabo somos carne y hueso, igual que los animales, y por lo tanto se podía poner al mismo nivel. Y yo creo que esa sí que puede ser esa tendencia que a lo mejor está cogiendo la más cabida en la sociedad y que puede ser la más peligrosa. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, que haya tasas impositivas o grandes oportunas, por ejemplo, en los salarios del 40% o del 50%, que la mitad de lo que ganes tras la grasa del Estado, pues parece que estás trabajando más para ellos que para ti mismo. Agustín. Yo en la línea, sí, yo creo que Agustín Laje, me toca yo, lleva razón que se está imponiendo un marxismo cultural, un no marxismo cultural prácticamente en todo el mundo, ese nuevo orden mundial que, salvo la sociedad civil, como se ha demostrado ahora en Argentina, que si quieres lo podemos comentar, no está teniendo una respuesta por parte de esa derecha política prácticamente en ningún sitio. En Europa tenemos el reducto de los países de Biserrado, por ejemplo, en cuestiones de familia, de vida, con Orbán, con Hungría, con Polonia, y se está viendo, por ejemplo, Argentina, que era uno de los bastiones, bastiones, país de Agustín, bastiones del movimiento pro vida, ayer, por ejemplo, por cuatro votos, por 129 a favor y 125 en contra de una extensión, aprobó una ley del aborto, aprobó la ley del aborto, con manifestaciones, por una parte y por otra, multitudinarias en Buenos Aires. Entonces, se está poniendo ese neomarxismo cultural que afecta a todos los seres humanos de manera muy clara. Entonces, bueno, cabe señalar que... Decías que sería interesante hablar de lo que ha ocurrido en Argentina. Miguel, ¿te ves capaz de hacer un breve resumen a los espectadores de lo que ha ocurrido y a lo que se refería Agustín? Sí, Agustín ha hablado de una votación del aborto, pero, en fin, ponlo en contexto. Sí, que han votado... Bueno, todavía lo tiene que ratificar el Senado, pero, bueno, se entiende que lo van a hacer. Pero tiene mayoría, el kirchnerismo, digamos, tiene mayoría. Se entiende que lo van a hacer. Salvo mirar, lo va a salir. ¿Va a salir al qué? Eso es lo que te pido que expliques. Sí, que va a salir que... No lo más ronto ha metido Agustín, ¿eh? Que se legalice el aborto y a partir, creo que eran de las... De las 14 semanas. De las 14 semanas. Bueno, España, creo. Que, como dijimos ayer en este programa, es un término bastante arbitrario, no muy aleatorio, es decir, pues aquí ponemos un límite cuando realmente la vida humana, desde una forma científica, se produce en la concepción, al momento en que el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Se junta. Y ahí se está poniendo de relieve mucho ese materialismo, ¿no? Del que acabamos de hablar. El que se considera que la persona, pues, no es más que en materia física, que no es nada trascendente. Y que, por lo tanto, matarlo, matar a una persona, matar a un bebé que está en el vientre de su madre, pues, es aceptable por la mera comodidad, Rafa, por no querer meterme en líos de tener a un hijo porque económicamente no me viene bien o por las razones que sean. Y es importante resaltar que el 90% de los abortos que se producen en nuestro país son por petición de la madre. No hay ni riesgo para la madre, ni malformación, ni ningún tipo de anomalía que pudiera, de alguna forma, justificar, que en mi punto de vista no lo justifica, ese aborto. ¿Os parece si abordamos el asunto catalán? El asunto independentista catalán, perdón. Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque el asunto catalán no es el separatismo. El separatismo es un asunto de la mitad de los catalanes. Afortunadamente, solo de la mitad. Quiero que escuchéis al presidente hispanófobo Quintorra, suelo decir racista, pero en presencia de Agustín digo hispanófobo para que no me regañe. El presidente hispanófobo Quintorra exige al rey que se disculpe por su discurso tras el 1 de octubre. Es decir, este señor, este aprendiz de Goebbels, está diciéndole a su majestad el rey de España que tiene que disculparse por el discurso que hizo y que, de alguna manera, reactivó a las instituciones del Estado para que se pusieran en marcha y lograran frenar ese golpe de Estado. Vamos a escuchar a Quintorra. Querría recordar que el rey Felipe es el rey del discurso del 3 de octubre. Un discurso aparte, que no está dirigido a todos los catalanes. Es un discurso que en una gran parte del país no puede ser aceptado, porque aún nos han pedido disculpas por él. Si esta reunión se produce con el rey Felipe, no tenga ninguna duda de que yo le plantearé la gravísima situación política en la que vive el país. Que hay presos políticos, que hay exiliados, que el derecho a la autodeterminación está criminalizado y, sobre todo, le pediré al rey de España sus palabras de disculpas al pueblo de Cataluña por un discurso que no se tendría que haber pronunciado nunca. Ahí tenéis, compañeros. ¿Quieres empezar, Agustín? Bueno, empiezo yo. Yo creo que el presidente Quintorra, hispanófobo, bueno, pues él dice que se debería pedir disculpas por un discurso en el que Felipe VI se puso en su posición, en la posición del jefe del Estado, y en el que, bueno, pues llamó a esa rebelión cívica antiseparatista que se demostró colgando banderas de España, como esta que tenemos aquí, en todos los balcones, y que fue la primera respuesta, o el primer, mejor dicho, el paso y absolutamente imprescindible para frenar el golpe de Estado. Yo creo que Quintorra está en su posición, en la posición que ha pedido prácticamente la amnistía para los golpistas presos, que sigue manteniendo TV3, como comentamos esta semana, engordando con 20 millones de euros la cadena pública para que ejerza, como viene haciendo en los últimos años, ya como un instrumento de agitación del golpe de Estado. Y está en su papel, pero el rey fue el primero que puso firme, y que puso, se aliviantó a esos españoles, orgullosos todos de ser españoles, el discurso del 3 de octubre. Miguel, con respecto a las palabras de Quintorra. Bueno, decirle a Quintorra que si el rey se retratara de lo que dijo, se retractara, perdón, tendría que pedirle entonces perdón a la otra parte de los catalanes, a los que sí que defendió, porque al fin y al cabo está defendiendo a media Cataluña, pero al resto de España, como unidad, es su labor. Realmente el rey cumplió con lo que tenía que hacer, cumplió con su obligación como rey de España, y también se podría decir que es que el rey está ejerciendo también su libertad de expresión de alguna forma, por lo tanto, Quintorra, no puedes pedirle que se disculpe. Bueno, no sé si hay algo más que queríais comentar sobre la semana, sobre el partido, sobre el fútbol, sobre lo que está ocurriendo, porque si no nos tenemos que ir a publicidad, que tiene que entrar Sergio Arabezo. El partido, bueno, pues que ya lo hemos dicho todo. Diego Costa, Nacho y Coque en el once inicial. Diego Costa, Nacho y Coque. En el once inicial, sí. Y que ha ganado Irán, Marruecos. Sí, ha ganado Irán 0-1. 0-1 en el minuto 95. En el descuento, sí, sí. Y el primer partido de hoy también, Uruguay... ¿Cuál era el otro? Era Uruguay-Egipto. Uruguay-Egipto también hay 10 en el 89. Que no ha jugado Mohamed Salah por aquella lesión. Bueno, lesión. Tuvo que salir en la final de la Champions que jugó contra el Real Madrid. Tuvo que salir por aquel encontronazo con el defensa sevillano. ¿Qué era el encontronazo? Yo creo que Manfien fue una llave de ayuda. El encontronazo con Sergio Ramos. Tuvo que salir. Ayer decían que se había recuperado. Pero yo creo que ha sido una estrategia del seleccionador de la selección egipcia. Y bueno, Mohamed Salah no ha jugado ni un minuto. Esto complica mucho a Egipto. Porque recordemos que está en un grupo con los que jugaron ayer con Rusia y con Arabia Saudí. Entonces, Rusia queda la primera que ganó 5-0. Y a ver qué pasa. Agustín Benito Alba, como siempre. Muchas gracias, Rafa. Y viva España. Viva España. Miguel Gutiérrez Pérez. Y viva España. Vamos con la roja. Vamos con la roja. Con la roja no. Que cuando decís que va a salir la roja a calentar me imagino a Pilar Martín saliendo ahí. No hay que darle connotaciones políticas. Antes, hace unos años, se decía en 2006 por el Mundial y tal, que la roja era Marantona Iglesias. Que en paz descanse. Publicidad y a la vuelta estamos con Sergio Brabezo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Redacción Abierta. 19.34, las 7.34 en la península, en la Comunidad Canaria. ¿Qué hora sería? Una hora menos, obviamente. Pero me ha pillado porque estaba pensando yo en otras cosas ahora mismo. Sergio Brabezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya, se parte el culo. Pero he reaccionado rápido. Ah, sí, sí, ha sido rápido. Una hora menos. Una hora menos. Que digo yo que los canarios después de tanto tiempo ya sabrán que en su comunidad es una hora menos, que no hará falta que lo repitamos. Es una de las cosas que igualmente los canarios quieren que se diga porque eso siempre da el foco a Canarias y eso reanima el turismo, se sabe y se presta atención. Se ha hablado más de una vez sobre este tema. Sí, 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 es verdad. Y esa es la razón por la cual siempre se pone Canarias en el mapa. Y cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de... O sea, a modo de gesto, ¿no? Y de, oiga, que Canarias está ahí. Sí, 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 sí. Que Canarias también existe. Es importante. Bueno, hacía tiempo que no veían a Sergio Brabezo, que viene dándonos calabazas desde hace tiempo. Cuando no es una cosa es otra. La calabaza me la dio usted la semana anterior. Muy difícil que pillarle. No, es que hoy juega España, no sé si voy a poder venir. Bueno, pues al final lo he conseguido traer. Bueno, de hecho, he ido detrás hoy de usted para saber si realmente me invitaba, ¿no? No, yo no. No me habías dicho nada. Tiene razón, tiene razón aquí el amigo. Pero yo he encantado, ¿eh? Lo sé, lo sé. Estar aquí con todos vosotros. Sergio Brabezo, ya lo conocen de sobra, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de la Capital de España. Hoy tenemos bastantes noticias relacionadas con el Ayuntamiento. Y tenemos también noticias relacionadas con Ciudadanos. Primero vamos con las del partido, con las de Ciudadanos. Gracias, porque en el Congreso de los Diputados, incluso antes de eso, quiero que hagamos, porque como no viniste la semana pasada, porque, en fin, fue cosa nuestra y no de él, como no viniste, no... Bueno, de Sánchez, la verdad es que fue así. Efectivamente. Quiero que me digas, porque se habla mucho de que Ciudadanos ha quedado en una situación un tanto difícil. Es decir, que el PP corre el riesgo, para vosotros, de regenerarse, y el PSOE parece que está marcando cierto perfil centrista, cosa que perjudica a Ciudadanos. ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo creo que hay varios temas. Para empezar, lo que estás refiriéndote, hay gente que es por sensaciones y hay otra gente que habla sobre encuestas. Las encuestas, que es lo que podemos medir realmente, pues aquí no dice eso. De hecho, triplicamos en la peor encuesta nuestras opciones de gobierno. Bueno, de todas maneras, me parece que son unos números realmente buenos, realmente importantes. Hay una progresión, siempre lo hemos dicho, cuando nos han colocado como primera fuerza política, pero también cuando ahora nos colocan como tercera fuerza política, muy cercana, es verdad, que de las otras dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, pero sí que es cierto que parece que hay una tendencia, se repite, sigue repitiéndose esa tendencia, y por lo tanto creo que son buenos resultados. Ahora bien, es verdad que el PSOE estamos en un momento que vive en esa burbuja, en ese momento donde hay una luna de miel, que es lo que dicen las encuestas, que existe y que es realidad. Obviamente, cuando un partido llega al gobierno, presenta a sus ministros, presenta sus primeras acciones, pues es un momento de auge político. Y por otro lado, tenemos el Partido Popular, que en principio veremos a ver lo que sucede con ellos. Digo que sucede porque tampoco se sabe si los principales candidatos que iban a salir para renovar el partido parece ser que se quedan en Galicia, no parece que no se van a mover, al menos por ahora, no sabemos lo que va a suceder. Y eso hace que el panorama siga estando igualmente muy abierto. Y creo que lo que quieren los españoles es realmente un partido que vaya por la unión, por la igualdad, que luche para bajar impuestos, para mejorar la vida de los ciudadanos. Creo que es por ahí donde vamos y se verán las encuestas y sobre todo, más importante, creo que se verán las próximas elecciones que son en Andalucía y creo que tenemos unos comicios muy importantes que hay que tomar muy en serio porque nos jugamos mucho. Las próximas elecciones, la próxima cita electoral a nivel nacional es el 26 de mayo, que reúne las elecciones europeas, las elecciones autonómicas, en todas las comunidades autónomas, menos en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, y las elecciones locales. Esa es la gran cita electoral del próximo año. Pero antes dices que va a haber unas elecciones andaluzas. ¿Cuándo son, más o menos? Pues está abierto, porque según Susana Díaz está hablando del mes después de octubre. Casualmente coincide con la sentencia de los ERE. Entonces eso es lo que está diciendo Susana Díaz. O sea, será antes de la sentencia, supongo. No, después de la sentencia. Quiero hacerlo justamente después. Pues tiene mucha confianza en que la sentencia no le perjudique. Pues si no tendría que ya estar ya moviendo todo para hacerle las elecciones que deberían ser en septiembre, si fuera así tal y como está diciendo. Bueno, la realidad. Bueno, pues parece ser que después de octubre, después de la sentencia de los ERE parece que va a ser la convocatoria de elecciones. Entonces estaríamos hablando noviembre, diciembre, dependiendo de los plazos cuando se haga. Esto en el mismo año 2018. Mismo año 2018, pero obviamente no acaba el mandato de Susana Díaz hasta cuatro años. Es decir, que sería a principios del 2019 en teoría. Faltarían unos meses, pero debido a esta situación parece ser, según se rumorea, según dice el propio gobierno de Susana Díaz, pues que están abiertos a avanzar esas elecciones dependiendo de la sentencia. Hay que recordar que en estos momentos el gobierno de Susana Díaz está siendo apoyado por Ciudadanos, que pudo escoger entre Podemos y Ciudadanos y Susana Díaz escogió Ciudadanos. También está recibiendo críticas Ciudadanos por ese apoyo, porque en realidad es un gobierno que si no es el mismo gobierno, si es el mismo partido, es el que está viéndose salpicados por casos de corrupción. Sí, claro, evidentemente. Ciudadanos como apoya indistintamente PP y PSOE, recibe palos de PP y PSOE. Sí, sí, sí. Y hay a veces que eso se ve como algo negativo. Nosotros lo vemos como algo positivo, porque estamos realmente haciendo, es dando estabilidad y también lo que estamos haciendo es dejando o evitando, mejor dicho en este caso, por ejemplo en Andalucía, que Podemos llegue al poder. Una de nuestras grandes preocupaciones, porque sabemos que Podemos cuando llega al poder, pues tenemos el ejemplo de Madrid. Y dos, cuando también está en el poder o está apoyando a un gobierno como el gobierno de la nación actualmente, Pedro Sánchez, pues sus aliados, quienes son Bildu, Estiu, Esquerra Republicana, los separatistas en general y por lo tanto, para nosotros lo más importante es evitar el populismo y el nacionalismo. Evitar el populismo y el nacionalismo. En realidad, esto es un punto de vista mío. El populismo se ha extendido en toda España y el populismo catalán se ha convertido en nacionalismo. En Cataluña el populismo es el nacionalismo, el separatismo catalán. Vamos a ver a una de las portavoces de Ciudadanos en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, hablar de una de las propuestas del partido centrista que tiene que ver con la conciliación. Es una de las banderas de las ideas fuerzas de Ciudadanos. Una de ellas, la principal, es su lucha denodada contra el separatismo, tanto a nivel regional en Cataluña como a nivel nacional en toda España. Otra de ellas, saben que tiene que ver con la ayuda a los autónomos, banderas como esa también ha manejado Ciudadanos. Y la conciliación es una de las últimas banderas que ha acogido Ciudadanos. El tema de la conciliación, porque según Ciudadanos no habrá fuerza de futuro si los españoles no somos capaces de una vez por todas de racionalizar los horarios, racionalizar el tiempo que pasamos en las oficinas y conciliar mejor la vida laboral y familiar. Vamos a escuchar. Lo que plantea es que es urgente establecer como quinto pilar del estado del bienestar la conciliación, porque sin la conciliación obviamente no vamos a tener niños y sin los niños no vamos a tener fuerza del futuro que permita garantizar las pensiones, los subsidios y todo el estado que tenemos en estos momentos. Que sin conciliar no vamos a tener niños y sin niños no vamos a tener fuerza del futuro. Lo que está diciendo Marta, que comparto completamente, es que hay que trabajar por la igualdad. Como sabe Ciudadanos, una de sus banderas es la igualdad y la igualdad entre todos los ciudadanos. Y por lo tanto, también aquí donde se juega es en el plano la igualdad en la familia, dentro de tanto la familia como se entiende actualmente. Nosotros no creemos que exista solamente un tipo de familia, sino que existen hoy muchos tipos de familia y hay que poner todas las herramientas para generar esa igualdad. Una de las cuales es ir a diferentes medidas que ayuden a conciliar la vida laboral, profesional con la vida familiar. Y en este caso, pues estamos proponiendo una serie de medidas y de acciones que creemos que pueden ayudar a esa conciliación. Y distanciarnos también en esa medida y en ese pensamiento sobre lo que está haciendo Podemos en muchas ocasiones, donde hace una descripción del problema, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí que hace una descripción muy clara y muchas veces muy vehemente sobre los diferentes problemas. Sin embargo, las soluciones carecen de ningún tipo de sustancia. Siempre dice, hay que solucionarlo. De acuerdo, en eso todos estaremos de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que hay ciudadanos que le da un paso más y dice concretamente cómo comenzaría a solucionar ese problema, que es mucho más profundo, lo tenemos claro, pero que hay que comenzar a tejer una red para dejar que este problema sea tan profundo y como mínimo amortiguarlo hasta llegar a que sea completamente arreglado y sea normalizada la situación. Vamos a pasar a la cuestión local en el Ayuntamiento de Madrid. Todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid, están oyendo ustedes unos sonidos muy desagradables. ¿Alguien habrá debido quisear un cable? La sala de máquinas de Intereconomía. Vamos a hablar de la cuestión local en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. En realidad lo que ocurre localmente en Madrid trasciende a la capital de España. El país tiene que conocer lo que ocurre en la capital. Se está reavivando un debate, que es el debate de la memoria histórica. Tengo aquí cortes y vídeos de Manuela Carmena, de su mano derecha que tiene que ver con la memoria histórica, que es Francisca Sauquillo. Y tiene que ver también con Ciudadanos, porque tengo también un corte de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, una compañera tuya, que habla sobre la memoria histórica. Haznos un dibujo, Sergio, de lo que está ocurriendo últimamente en el Ayuntamiento, en los últimos días con respecto a la memoria histórica. ¿Quieren reactivarla? ¿Qué quieren hacer? Pues realmente es complicado solamente hablar de los últimos días para entender, hay que hablar de todo lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid, desde que yo Carmena, para entender los últimos días. Porque para empezar, Carmena y todo su equipo, lo que tenía previsto era un cambio de calles, una acción sobre la memoria histórica, aplicarlo de alguna manera. Empezó con unas determinadas calles, que quería cambiar, y esas calles, no sabemos por qué razón o quién ejecutó esos cambios, o solicitó esos cambios, haciendo un listado previamente de estas calles que se iban a cambiar, muchas de ellas con errores bastante graves. Con errores donde se estaban cambiando algunos de las calles, de los personajes a los cuales se le da una calle en su honor, pues no estaban en ningún momento relacionados ni con el golpe, ni con ningún tipo de atentado, ni con el régimen de Franco, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, algunas asociaciones, desde vecinos, otras asociaciones más dedicadas o enfocadas a algunas temáticas concretas, denunciaron todo esto para pararlo. A partir de ahí, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto, fue uno de los temas en el Pleno. Para solicitar los diferentes cambios, se formó un comisionado, donde el Ayuntamiento tiene un número de expertos solicitados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, conformado por los diferentes grupos políticos, ahora Madrid, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, y este comisionado ha hecho un listado. Este listado no ha sido un listado que se haya publicado de una manera única, sino que se ha ido haciendo por fases. Estas fases muchas veces tenían algunos problemas de documentación y de verificación de los nombres y dudas de si realmente esta persona estaba implicada o no estaba implicada, dependiendo de la decisión que se le estaba tomando. Y a partir de ahí, pues hay algunas calles, algunos tipos de cambios de calles que están en un proceso judicial. Es decir, que se han extralimitado en sus funciones en el Ayuntamiento. Sí, claro, porque cuando a uno se le pone una calle se hace en honor a una persona, asociación, gremio, grupo, colectivo, quien sea. Es uno de los puntos, bueno, si tenemos una calle en nombre de algún grupo, si es en honor a sus muertos o en honor a lo que hicieron, que a lo mejor sería, entonces sí que es reprobable, pero a sus muertos, si son víctimas... Es decir, hay muchas cosas que hay que analizarlas desde diferentes puntos de vista. En definitivamente, que sé que te he explicado un rollo... No, no, pero yo te he pedido que me pusieras en contexto qué es lo que está pasando en Madrid con el tema de la memoria histórica. Porque, claro, es que... ¿Cuál es la posición de Ciudadanos ante todo esto? Pues ahora mismo... Porque hay mucha gente que os acusa de poneros de perfil. Bueno, es que ahora mismo siempre hemos dicho, y no solamente con Memoria Estítica, sino con absolutamente todo lo que estamos haciendo, cuando hay un proceso judicial abierto o no nos pronunciamos hasta que el juez dictamine sentencia, porque nosotros creemos que los partidos políticos no tienen que intervenir, ni influenciar, ni presionar a los jueces, y respetar esas sentencias judiciales. Si ahora tenemos diferentes calles en procesos judiciales a punto de dictar sentencia, pues, señores, lo más lógico, razonable y sensato es que esperemos a que el juez determine las calles por las cuales se están haciendo mal, se están haciendo bien, y a partir de ahí tomar la decisión. Lo que no podemos hacer es comenzar a cambiar calles al turn turn, como estaba haciendo el equipo de Manuela Carmena, y luego encontrarnos con que hay gente que va denunciando, ya digo, desde particulares, grupos, gremios, asociaciones de temáticas concretas, que van a la denuncia y paralización de estos cambios. Por lo tanto, creo que un político lo primero que tiene que hacer es mejorar la vida de los ciudadanos y si no sabe hacerla, como mínimo no molestar. Creo que esos son los dos puntos que tiene que hacer. Y nosotros, en este caso, si hay un proceso judicial, pues esperamos a que este finalice. Vamos a escuchar a la alcaldesa Manuela Carmena, alcaldesa de Ahora Madrid, hablar sobre este mismo asunto, la memoria histórica. Yo creo que los nombres de las personas que fueron fusiladas del 39 al 42 en las tapias del cementerio de la Almudena deben aparecer. Es decir, porque los nombres son muy importantes, eso es lo que identifica. Pero bueno, es una opinión y todo esto lo vamos a trabajar y vamos a tener en cuenta la manera de entender cuál es el ámbito de la ley de la memoria histórica y cuál es el ámbito de la otra memoria a la que también debemos para que haya esa confluencia que para mí es tan importante. Lo que está pidiendo aquí la alcaldesa de Madrid es que aparezcan los nombres de los madrileños asesinados a partir del 1 de abril de 1939, es decir, a partir de la victoria del Bando Nacional. No antes. Saben ustedes que Madrid estaba en manos del Frente Popular hasta que finaliza la guerra. Entonces finaliza la guerra y el Bando Nacional, Franco, hace una represión cruenta contra los republicanos madrileños y lo que está pidiendo la alcaldesa Manuela Carmena es que aparezca el nombre uno por uno de cada uno de los represaliados por el régimen. No pide lo mismo para los madrileños conservadores que murieron en las checas que Madrid estaba lleno de checas ni por ejemplo para Cuellos del Jarama que es una localidad madrileña. Para esto no. Solo para los madrileños represaliados a partir de que Franco gana la guerra. Francisca Sauquillo que es la comisionada para la memoria histórica puesta, designada por el Ayuntamiento de Madrid. ...y el sectarismo se impongan a la objetividad al consenso y al diálogo porque es lo que ha pasado hoy aquí. La alcaldesa ha dejado entrever que efectivamente los nombres de los homenajeados en ese memorial tienen que aparecer. Esta chica no es Francisca Sauquillo esta chica es política de Ciudadanos es compañera de Sergio Radezo Francisca Sauquillo es la de este vídeo. Y entonces planteamos la posibilidad y la necesidad de poner también un reconocimiento porque también eran madrileños que habían muerto en otra época que eran los años de guerra 36 al 39 que yo creo que también hay que distinguirlo pero habían muerto. Lo que está haciendo aquí Francisca Sauquillo no es otra cosa que repetir lo que ha dicho la alcaldesa que no merece la pena hacer un reconocimiento global a todos los represalidos por el franquismo sino que hay que hacer un reconocimiento individual nombre por nombre por cada uno de las personas de izquierdas asesinadas por el régimen de Franco. Déjame que haga una aclaración después ya de unos años en política llevo poco llevo tres años pero sí que he aprendido y estoy aprendiendo muchísimo especialmente rodeado de gente como Manuela Carmena que dice que lleva poco tiempo en política y me dijo que llevaba toda su vida haciendo política eso me lo dijo a mí a ti personalmente en el pleno o sea que vamos que eso lo ha dicho están en las hemerotecas ¿no? se puede acudir una de las hemerotecas básicamente lo que me venía a referir es que Manuela Carmena ahora está haciendo unos anuncios y este tipo de anuncios tienen que estar plasmados en una reglamentación en una orden en una ordenanza o cualquier tipo de medida que pueda hacer el Ayuntamiento de Madrid ¿por qué es importante eso? porque una cosa es lo que esté diciendo en un mensaje en una mesa y otra cosa es lo que el reglamento te tiene plasma y se va a aplicar porque cuando se ya se plasma en el pleno pues ya tiene un sentido de aplicación y de reglamentación eso es importante ¿por qué? porque la sustitución de los nombres que creo que es a lo que va Manuela Carmena y Paca Sautiquillo es decir ahora sustituimos esto es una sustitución de nombres es decir eliminación por un lado y el repuesto por unos nuevos estos nuevos nombres ¿quién los compone? ¿quién los compone? son esta gente que han dicho los diferentes asesinados ¿estamos de acuerdo con que se pueda hacer? sí, desde luego es algo que es algo que es posible hacerlo es algo que podríamos llevarlo sin embargo hay un acuerdo de pleno previo del 2015 que dice lo siguiente que la sustitución de estos nombres de los nombres de las personas que no puedan conformar parte de las calles debido a la ley de la ley de memoria histórica que no lo hacemos nosotros sino que es a nivel nacional hoy desgraciadamente sigue estando Pedro Sánchez en el poder anteriormente estaba Mariano Rajoy y tampoco cambió la ley de memoria histórica por lo tanto hay que aplicarlo en el ayuntamiento lo estamos aplicando y en sustitución nosotros habíamos solicitado víctimas del terrorismo como sustitutos de estas calles bueno parece ser esa es la propuesta de Ciudadanos esa es la propuesta de Ciudadanos sustitución de estos nombres por víctimas del terrorismo y entonces ya ahí ya surgieron ya los diferentes problemas por parte del consistorio y de los representantes de Ahora Madrid donde al final nos lleva pues a esta confluencia que no se entiende muy bien muchas veces pero por un lado tenemos los procesos judiciales del Ayuntamiento de Madrid que han sido cambios de manera ilegal según los propios jueces y por otro lado lo que está haciendo el Pleno que está trabajando de una manera digamos que paralela porque tiene una solicitud que es el cambio por nombres de víctimas del terrorismo y por otro lado lo que nos diga el comisionado de la memoria histórica para ver los diferentes cambios de nombres que deberíamos quitar del nomenclátor de nuestras calles Esa es la opinión de Ciudadanos de un concejal del Ayuntamiento de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid vamos a escuchar la voz de otro concejal de Jala del Ayuntamiento de Madrid una compañera tuya Sergio vamos a verlo Es una pena que al final la ideología y el sectarismo se impongan a la objetividad al consenso y al diálogo porque es lo que ha pasado hoy aquí la alcaldesa ha dejado entrever que efectivamente los nombres de los homenajeados en ese memorial tienen que aparecer creemos que sigue siendo un error que la opinión valida es la del comisionado que es la justa que es la equilibrada que es la del consenso que es la del diálogo que es la que realmente podría poner fin a una disputa que se ha vuelto a abrir con todo este tema de la memoria histórica y creemos que es un error que Mauricio Valiente imponga imponga su voluntad por encima de ese comisionado que se creó de forma consensuada y que el sectarismo venza al diálogo y al consenso La opinión de Ciudadanos es exactamente lo mismo que venía a decir Sergio Raezo pero seguramente he explicado bastante mejor Y más corto y más confedis No, no, no ¿Qué tal te llevas con esta? Con Sofía Se explica muy bien Sí, sí, sí Es una gran concejal ¿Cuántos concejales sois de Ciudadanos? Somos siete Y la verdad que damos bastante jaleo para los siete que somos somos muy pocos pero somos muy guerreros Estamos en todos sitios Las encuestas ¿De cuántos concejales hablan? ¿14? No, más llegando a algunos 18 o 20 18 o 20 ¿Y eso significa que seríais según las encuestas la fuerza más votada? Para algunos sí ¿Después de? O sea, antes de o sea, Ciudadanos y luego sería PSOE o PP Para algunos PP y para otros Ahora Madrid Ahora Madrid Yo desde luego no entiendo lo de Ahora Madrid pero en fin Bueno sí que lo entiendo porque para muchos Manuela Carmena representa la sobreprotección las buenas palabras el cariño lo amable lo idílico pero la vida Como cierto paternalismo ¿no? Sí, por supuesto pero la vida no es así la vida a veces es dura la vida a veces hay que ser responsable en la vida hay que tomar pues las riendas de tu vida y creo que esa es la gran diferencia con el proyecto de Manuela Carmena que cree que va a protegerte y te va a decir lo que tú tienes que hacer y lo que es bueno para ti y las buenas calles que te va a poner y la limpio que está Madrid a pesar de que no lo esté es decir ahí son las diferentes cosas Pero el madrileño no se da en cuenta después de cuatro años Hombre el populismo yo como estudiante de 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 la comunicación política y de la de la política también el populismo funciona y lo he dicho muchas veces aquí en esta misma mesa el populismo funciona y el populismo es una herramienta muy peligrosa ¿Cómo desenmascararlo? Pues hay varias acciones creo que la primera es enfrentando ese paternalismo con la responsabilidad yo no quiero que a los ciudadanos se les llame o se les trate como a niños sino que se les trate como adultos creo que la que la gran diferencia es cómo actuar en las cosas el diálogo está bien pero lo que no está bien es el el carmenismo que es todo es bueno todo es agradable todo el cielo es azul y bueno pues todo es grande no desgraciadamente no es así ojalá fuera así pero la vida es dura las condiciones son difíciles y hay que dar las herramientas hay que facilitar la vida a los ciudadanos hay que trabajar para poner las condiciones suficientes para crear empleo para tener un desarrollo personal y profesional para pedir ayuda también a los ciudadanos que hay que pedir ayuda también a los ciudadanos para colaborar para hacerlos implícitos colaborar por ejemplo cuando se dice que hay que hay que decidir hay que hablar que los madrileños digan lo que se tiene que hacer eso queda muy bien pero la realidad es que cuando herramientas como Madrid decide de Manuela Carmena al final no se ha trasladado en absolutamente nada porque no se ha podido ejecutar pero si se quitaron por ejemplo el nombre del parque Felipe VI bueno y fue una votación popular 2.000 personas donde existe un distrito de los que estaban convocadas 230.000 personas y fueron 2.000 y fueron 2.000 claro entonces y no sabemos si esas personas formaban parte de ese distrito o no lo formaban porque podía votar una persona que fuera de Asturias así es tranquilamente claro hombre cuando uno pues lo único que está diciendo es que vive en Madrid porque uno puede ser residente pero no tiene por qué ser claro estar viviendo y votar y hacer pues su vida sino simplemente residir por un tiempo puede pasar y en Madrid pues está la orden del día es una población flotante en Madrid que en torno dicen a un millón de personas es decir ciudadanos que viven en Madrid regularmente pero que no pagan sus impuestos en Madrid y que no son madrileños de facto de hecho es un poquito más Madrid un millón de la comunidad que vienen a la ciudad de Madrid eso sería un millón más otro millón extra que viene alrededor no solamente de toda España de Europa sino de todo el mundo que es gente pues que recordemos que es una de las ciudades que tiene un aeropuerto es una de las pocas ciudades del mundo que tiene directamente un aeropuerto en uno de sus distritos y que es Barajas quieres decir que la gente estará pensando Londres tiene aeropuertos en París en Berlín sí bueno pero a una hora y media lo que se refiere Sergio es que está dentro del núcleo urbano totalmente Barajas está aquí al lado y de hecho pertenece a la ciudad de Madrid sí pertenece a la por eso digo que es una de las pocas ciudades en el por ejemplo el Prat en Barcelona el Prat no pertenece al Prat el término municipal del Prat exacto es otro municipio completamente diferente y que por cierto tanto hablar de infraestructuras suficientes está fatal conectado el aeropuerto del Prat con la ciudad de Barcelona está no hay un tren perdona no hay un metro que te acerque sino que uno tiene que ir en tren algo un poco lamentable pero bueno mi ciudad por ejemplo yo soy de Alcoy pero en Alicante también es mi ciudad tiene un aeropuerto que está en el municipio de El Altec que está también fuera del núcleo urbano por último porque se nos está acabando el tiempo Sergio quiero que veas al presidente de la comunidad autónoma catalana tu comunidad de origen al presidente racista además es un término que siempre utiliza Albert Rivera para referirse al presidente racista y luego dice ya el nombre Kim Torra Joaquín Torra dice que su majestad del rey debería pedir perdón a los catalanes lo has no lo has escuchado pero bueno ya te vas a morir de risa a mí también me ha entrado la risa vamos a escuchar a Kim Torra querría recordar que el rey Felipe es el rey del discurso del 3 de octubre un discurso aparte que no está dirigido a todos los catalanes es un discurso que en una gran parte del país no puede ser aceptado porque aún nos han pedido disculpas por él si esta reunión se produce con el rey Felipe no tenga ninguna duda de que yo le plantearé la gravísima situación política en la que vive el país que hay presos políticos que hay exiliados que el derecho a la autodeterminación está criminalizado y sobre todo le pediré al rey de España sus palabras de disculpas al pueblo de Cataluña por un discurso que no se tendría que haber pronunciado nunca sus palabras de discurso perdón de disculpas al pueblo de Cataluña este señor aprendí de Goebbels le está pidiendo al rey de España que pida perdón por un discurso que fue fue reconfortante para la mayoría de los catalanes que en ese momento se sentían absolutamente desamparados esa es la palabra lo puedes decir perfectamente porque fue así y de hecho cómo está este mundo que no se tiene que votar a un gobierno pero se vota el casoplón de una persona se tiene que disculpar el rey por pedir la unidad de España y no se disculpa a una persona que hace artículos racistas donde está diciendo que le tienen ¿cómo decía? es el señor Torres sobre el ADN no, es que tiene varios artículos hay uno que me gusta que tiene que tiene un salto en el ADN en el ADN el español medio y a diferencia del catalán bueno del fetén como yo por ejemplo que soy catalán bueno no tengo un salto en el ADN a pesar de que mis padres son andaluces entonces sí que lo vas a tener pero si hablara catalán sin embargo y tuviera un lacito amarillo ahí te perdonan la vida ahí ya cambiará la cosa no se puede ser más racista y de verdad no se puede ser más incongruente que el señor Torra España la verdad que está celebrando unas cosas extraordinarias hay que poner poco de orden en este absoluto caos pero bueno Sergio Radezo como siempre un placer placer te veo la semana que viene claro que sí bien mediante vamos a ver antes de irnos a publicidad vamos a ver el vídeo de Agustín Laje ya saben ustedes esa reflexión de ese filósofo argentino jovencísimo sobre el marxismo sobre lo que él denomina neomarxismo vemos ese vídeo publicidad y a la vuelta Rocío Manzaneque nos hablará de las películas que van ustedes a poder ver este fin de semana en la cartelera de España tenemos neopopulismos en Europa que son de otro signo ideológico distintos de los de Latinoamérica y acá entra en consideración este los intentos por allornarse al siglo XXI que ha hecho el marxismo el marxismo ha descuartizado si se quiere los pilares fundamentales de su complejo teórico filosófico ha prescindido actualmente del materialismo dialéctico ha prescindido de la noción de luchas de clases como forma de comprender los sucesos o los pasos que va dando la historia ha dejado de entender que existe un fin de la historia en el cual el estado deja de existir y en vez de eso lo que propone es precisamente un estado cada vez más grande pero que no va a encontrar jamás un fin que va a ir absorbiendo cada vez más aquellos ámbitos de la sociedad civil que son propios de la sociedad civil que son en definitiva donde se resguardan las libertades individuales poniendo al individuo en servicio del estado y no al estado en servicio del individuo eso es el neomarxismo y eso lo vemos en términos prácticos todos los días cuando advertimos que nuestros sueldos que lo que ganamos anualmente tenemos que dejar un 50% para financiar a un estado que ni siquiera es capaz de devolvernos en viernes públicos cuestiones esenciales que hacen a la naturaleza del estado como son la seguridad como son la educación como es la obra pública ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 8 y 11 de la tarde en Canarias ¿Qué hora sería? María Rocío La 7 y 10 en Canarias No, la 7 y 11 Y 11 en Canarias que está ahí y 45, 46, 47 los segundos Me has pillado ahí Que Rocío Manzaneque como todos los viernes ya saben ustedes en nuestra cinéfila de guardia nos viene a recomendar cuáles serían las tres películas más interesantes si es que usted quiere ir a ver una película al cine este fin de semana Exactamente Las tres películas son ¿Qué guapa soy? ¿Qué tipo tengo? ¿Qué guapa soy? Que es una película que no es española ¿no? ¿o sí? No, no es española Empezamos si quieres con Qué guapa soy y luego pasamos a las siguientes Vamos una por una Vamos una por una con Qué guapa soy que está protagonizada por una de las humoristas comediantes más populares ahora mismo en Estados Unidos hablamos de Amy Schumer una de las más importantes que ha estado estrenando bastantes películas recientemente en esta ocasión habla un poco sobre el mundo de la moda y sobre cómo al final parece que lo importante es el exterior cuando realmente lo más importante para una persona tiene que ser siempre el interior en esta era de Instagram y de Twitter sobre todo de Instagram de lo que importa al final es que si pones una foto que eres guapa que si eres guapa mejor pero si tú pones una foto de tu cara vas a tener más likes por así decirlo que si pones a lo mejor una foto de un paisaje o si pones de un libro precisamente esta película quiere ser una crítica a eso nos encontramos con una chica que trabaja en el sector de la moda y que bueno pues la chica es regordita y dice que no muy agraciada ella no se ve a sí misma como muy agraciada hasta que un día bueno a través de una una situación un poco ridícula se cae de una bicicleta estática se da un golpe en la cabeza y desde el momento en que despierta ella se cree la persona más guapa del mundo eso da lugar a un montón de situaciones bastante hilarantes con Amy Summer que como hemos dicho es una de las comediantes más importantes en el cine actual es decir de creerse el patito feo luego se crea un cisne después de ese golpe y actúa como tal claro entonces realmente bueno por un lado está muy bien lo de creerse que eres muy guapa al final es una reivindicación pues eso de autoestima porque al final lo que le falla a esta mujer de la película es la autoestima no es que ella se vea guapa fea lo que sea sino pues eso una falta de autoestima y bueno pues entonces al final es una película simpática divertida de esas para reírse sí que es un poco crítica social pero bueno también es a la vez una para reírse un poco de uno mismo vamos a ver tenemos el trailer ¿no? venga, sí busca un regalo estaba mirando algo para mí aquí en la tienda no tenemos tallas muy grandes pero seguro que encuentra la suya por internet vale he tenido una idea de locos seamos sinceras chicas da igual cuantas veces oigamos lo que importa es el interior en el fondo las mujeres sabemos que la gente realmente juzga lo que ve por fuera ¿estás bien? la verdad es que tengo la autoestima por los sueños me encantaría poder darte un puñetazo en esa cara de estúpida que tienes ¿tienes las mismas costillas que yo? estoy en un montón de páginas y los tíos ni siquiera miran el perfil solo les importa la foto y estoy hasta el mollo siempre me he preguntado qué se sentirá al ser indiscutiblemente guapa ¿estás bien? te has dado un buen golpe espera ¿soy yo? soy yo madre mía ¿has visto? perdona soy un pebonazo sé que no me reconocéis pero chicas soy yo René ¿qué le ha dado? vuelta en tela ¿qué te pongo? bueno dos tequilas 118 ¿cuál es tu número? vaya muy sutil perdona ¿cuál es tu número? dame tu móvil voy a marcarte mi teléfono ¿sigues hablando conmigo? no te rejes ahora hombre sería un ascenso muy interesante para ti ¿cuáles son tus objetivos? lo pido ser modelo sería una opción pero eso no va conmigo mi vida cambiando en muchos aspectos tienes una confianza desbordante creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que les convierte en especiales pero ese no es tu caso un concurso de bikinis DJ dale he pensado que querrías ver un avance de lo que te espera no sé si sabes lo que significa avance estás en pelota picante bueno pues ahí teníamos ahí Mishammer haciendo lo que mejor sabe hacer ella que es reírse de sí misma que al final es lo que caracteriza todo el humor de esta mujer y bueno pues en esta película al final consiste un poco en eso reírse de uno mismo reírse también del mundo de la moda de todos estos estereotipos que a veces se nos ponen a las mujeres lo cual también por otro lado ha tenido esta película ha tenido un poco de críticas en Estados Unidos a la hora del estreno precisamente por esta forma que tiene a lo mejor de tratar ciertos problemas que realmente hay mujeres que están mujeres y hombres que están padeciendo que es ansiedad por frivolizarlo claro por una... sí frivolizarlo en cierta forma y por reírse tanto de uno mismo como también del mundo de la moda pero también de la gente que realmente tiene estos problemas yo considero que el humor al final siempre es saludable siempre está bien reírse de todo pero sí que es cierto que bueno que ha habido un poquito de crítica en ese sentido ya estamos con la corrección política se puede uno reír de todo pero de algunas cosas pues parece que no claro pero porque bueno hay gente que al final lo pasa muy mal con estos temas y bueno pues siempre va a haber alguien que se lo tome mal viendo uno la película entera seguro que saca algún tipo de lectura positiva si es que uno tiene complejos con su físico claro principalmente bueno Amy Schomer que no es la actriz más guapa de Hollywood precisamente pero sabe reírse de sí misma ha hecho de su físico un estandarte por así decirlo se ha convertido a casi en un icono feminista además en el buen sentido y al final eso es lo importante que ella ha triunfado siendo como es pues ahí lo tiene qué guapa soy tiene desde luego una muy buena pinta y tiene que ser una película muy divertida así es bueno y pasamos a la siguiente que seguramente es de las que te gusta a ti antes de pasar a la siguiente sí seguro que es de las que me gusta pero hablando de Hollywood es una noticia que acabo de ver esta mañana creo que la habrás visto tú también hablando de Hollywood y la corrección política has leído la noticia relacionada con Netflix y los rodajes que dice que a partir de ahora en los rodajes de Netflix los actores no podrán mirar a una persona los actores y los trabajadores los productores, realizadores, cámaras no podrán mirar a otra persona del rodaje más de 5 segundos seguidos hombre vamos a ver yo imagino que no es como lo hemos visto porque me parecería muy exagerado es la vanguardia es decir no es el mundo today es el diario la vanguardia me parecería muy exagerado la verdad el objetivo es evitar el acoso hombre vamos a ver es innegable que ha habido unos problemas muy grandes de acoso en Hollywood pero de ahí a no poder mirar a alguien más de 5 segundos como si yo me quedo mirándote a ti ahora mismo y ya tengo que quitar la vista si, más de 5 segundos me estás acosando claro, yo creo que no será del todo así pero sí que es cierto que Netflix y muchas otras compañías están cayendo ahora mismo en esta corrección política lo vimos con series como The Crown que se descubrió que la actriz cobraba menos que el actor a pesar de que la actriz estaba interpretando a la reina Isabel de Inglaterra Netflix escudó en decir que el actor por entonces cuando se inició la serie, la preproducción y todo era más famoso que ella y que por eso le pagaba más al final corrigieron y le acabaron pagando a ella lo mismo pero bueno, te quiero decir que al final todo está siendo mirado con lupa y que puede efectivamente fastidiar yo eso, que una mujer cobre por el mismo trabajo cobre menos que un hombre, eso es inadmisible a todas luces inadmisible contra eso sí que hay que combatir pero llegar al punto de estoy leyendo directamente La Vanguardia prohibido mirar más de 5 segundos a otra persona en los rodajes de Netflix medidas contra el acoso en los rodajes eso está ocurriendo a eso hemos llegado sí, bueno, eso es bastante exagerado pero bueno, que lo que quería decir con el ejemplo anterior es que Bravo por Netflix por haberla pagado lo mismo solo faltaría teniendo en cuenta que ella además sale en muchas porque no sé si has visto The Crown pero bueno, ella es la reina Isabel con lo cual sale en todos los capítulos y prácticamente en el 90% de la serie con lo cual era muy injusto que ella no estuviese cobrando lo mismo pero Netflix sí que en cierta forma al principio dijo que bueno, él por entonces era un actor mucho más reconocido que ella que prácticamente estaba empezando con lo cual a él se le ofreció más dinero para que se metiese al proyecto pues también puede ser razonable pero fue razonable lo que pasa que al final bueno, con todo lo que está sucediendo ahora mismo y que efectivamente ella se merecía el mismo dinero o más que él por hacer más trabajo pues al final se solucionó para bien pero sí que es cierto que luego hay temas como este que acabamos de ver de Netflix que se va de madre o sea, lo de no mirar más de 5 segundos a una persona pues es bastante difícil ¿Cómo hablarás con otra persona? claro, cada 5 segundos tendrás que apartar la mirada o no sé sí, no sé, bueno decías que había una película que me va a gustar sí, hay una película que te va a gustar de estas que son de terror ah, muy bien, me encanta de las que tú disfrutas me vas conociendo que yo no sé si habrá quien disfrute viendo los trailers que ponemos de las películas de terror que a lo mejor sí que da un poquito de miedo yo sé que Elena si me estás viendo, mi mujer dice cuando estás con Manzanek y pones las de terror lo quito y le tapo los ojos al nene pues que se prepare viene una de terror, Elena pues que se prepare, Elena porque viene una de terror que se llama No dormirás que está protagonizada por Belén Rueda y que curiosamente es una película de Uruguay Argentina y España pero principalmente Uruguay porque el director es uruguayo y es una película que se centra en un grupo de actores en un grupo teatral que va a un antiguo psiquiátrico a rodar bueno, a rodar, perdón a preparar una obra de teatro la directora teatral está encarnada por Belén Rueda les dice que para llegar al máximo de lo que ellos pueden conseguir tienen que pasar un montón de horas sin dormir entonces explora ahí los límites del insomnio en concreto 180 horas sin dormir para que te hagas una idea seguidas seguidas entonces de ahí es de donde empieza la locura de los actores y de como ellos empiezan a ver cosas sobrenaturales y lo que sucedió en ese psiquiátrico que como ya todos podemos imaginar en una película de terror pues es unos asesinatos y bueno pues los suicidios y lo recurrente que buena historia así que bueno si quieres vamos a verlo Belén lo sentimos pero ahí va eso te iba a decir quita al chaval y tápate los ojos ¡Gracias! A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomnio. Sí, la privación del sueño. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. ¡Iba a dormir! ¡No me toques! Su nombre era Doraviña, la paciente 101C. Empecé a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. No, no, no. Lo estás diciendo para otros. Estoy muy cansada. Otra vez. Estaba en otro lado. Fue como haber dejado mi cuerpo. A veces lo podés ver en el juego. ¿A quiénes? ¿Cuántas horas llevas despierta? Nora no nos va a dejar dormir. ¡Aza! ¡Dejale resistirte! ¡Y ahí estaba... No dormirás. ¡Aaah! no lo miras. Vamos ya, porque queda poco tiempo, a la siguiente película, que es la última, que también parece que es una comedia de risa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, he puesto comedia, terror, comedia, para, bueno, acabar con un buen tono, ¿no? Para no acabar con una película de terror. Muy buena idea, bien pensado. Bueno, pues hablamos de los 50 son los nuevos 30, que utiliza esta, bueno, el título utiliza esta expresión tan de moda últimamente, ¿no? De los 30 son los nuevos 20, los 40, 30, bueno, pues así, ¿no? Para que la gente se escude un poco en el no quiero crecer, ¿no? En esta ocasión, bueno, es una comedia francesa que cuenta la historia de una mujer que, bueno, al llegar a los 50, más o menos, le abandona a su marido, por una chica mucho más joven, una chica de 30 años. Entonces, ella, bueno, por una serie de circunstancias, se ve obligada a volver a casa de sus padres, claro, sus padres con 70 años. Bueno, pues los padres no hacen otra cosa más que tratar a la niña, no a la niña, a la, a su hija, como si fuera una niña, ¿no? Como si, no solo si tuviese 30 años, igual como si tuviese 15, ¿no? Entonces, eso da una serie de, bueno, pues de situaciones muy cómicas, la verdad, que, bueno, maquilla es un poco el descontento, ¿no? Esa, esa, esa tristeza, ¿no? Del drama familiar que, que tiene esta mujer, de tener que abandonar, bueno, su casa, de haber sido abandonada por su marido, ¿no? Para dar paso, pues eso, a una, un poco una crítica social, ¿no? De como nadie quiere crecer, ¿no? Sí, hay muchas comedias que utilizan esa fórmula, es decir, de intentar desdramatizar lo que en realidad es un drama, sí, y, y vestirlo de, de comedia, de, de humor, vamos a verlo. Los 50 son los nuevos 30. Sí, sí, bueno, parece que más que los 50 son los nuevos 15, a lo mejor, ¿no? Viendo, viendo el tráiler, la verdad. Por cómo la tratan, desde luego, la chica. Sí, la verdad que sí, bueno, una cosa que no habíamos dicho es que la película, lo que, lo más curioso que puede tener es que se convierte en una comedia romántica para mayores de 50 años, ¿no? En el momento en el que ella encuentra a otra persona que también está abandonada, ¿no? A otro hombre que está abandonado y que también, pues, se siente un poco así, ¿no? En casa de sus padres. Es una cosa bastante interesante, muy amable, la verdad, para ver en el cine y, bueno, pues, es una comedia para mayores de 50 años. Una comedia para mayores de 50 años. Vamos a hacer un resumen, vamos a recapitular de las películas que tenemos para este fin de semana, Rocío. Venga, tenemos. Qué guapas hoy con Amy Schammer, una comedia sobre el valorarse uno mismo, lo interior es lo más importante que lo exterior, ¿no? En esta era de las redes sociales y todo tan frívolo. A mí es la peli que más me ha llamado la atención. Que más nos gusta. Luego tenemos No dormirás, sobre el insomnio y la locura y de cómo a veces parece que para hacer arte tienes que estar un poco loco, que al final eso es lo que pretende más o menos esta película. Bastante polémica la reflexión. Y luego, por último, yo me estás pidiendo que haga un resumen y yo los leo a miedo. Bastante polémica la reflexión. Para hacer arte hay que estar un poco loco. Rocío Manzanec, 15 de junio de 2018. No, 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 no lo digo yo. Lo dice Gustavo Hernán Gepen. No dormirás. Vale. Y la última película... Y por último, Los 50 son los nuevos, 30. Una película francesa, pues eso, sobre el no crecer y bueno, pues valorarse también el niño que tiene uno de ellos. ¿Te dan cuenta de la capacidad de síntesis que tiene esta chica? Claro. Esto es periodismo. Periodismo en estado puro y además en directo. Nos ha resumido en 30 segundos, que es lo que yo quería, porque es lo que nos falta para irnos a publicidad, la sesión de 30 minutos o de 25 minutos que ha sido el logro de hoy. Rocío, mil gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Rafa. Vamos al informativo de Inter Economía. Buen fin de semana. Buen fin de semana.